La verdad es subjetiva, pero el miedo es absoluto, esto es, miedosos pero sabrosos, con Paco Maya y Franco Escamilla, bienvenidos al lugar donde tus pesadillas se vuelven realidad. Muy buenas noches a toda la gente que nos escucha, el día de hoy aquí en Miedosos pero sabrosos en la Radio Squad, la radio independiente. Mis hermanos, es un placer saludarlos en nombre del titular de este programa, el señor Paco Maya, que el día de hoy no pudo acompañarnos desgraciadamente, pues bueno, gracias a Dios tuvo un evento y pues estamos aquí cumpliendo nuestro deber, tratando de pasar unos momentos tenebrosos. En cabina nos acompaña el buen Tabito Galván, ¿cómo estás mi hermano Tabo? Muy buenas noches, pues ya estamos aquí a punto de comenzar, pues ya ahora sí como ahorita nos decían a través de Twitter, el último de Miedosos del año. Sí, efectivamente es el último programa de este año y esperemos que todo salga bien, que nos cuenten las mejores historias del año por ser el último episodio, la última emisión y también tengo el gusto de que estamos acompañados mi querido Tabo esta noche por el señor Cacho Villarreal. ¿Cómo estás mi querido Cacho? ¿Qué onda carnal? Pues muy buenas noches tengan ustedes y buenas noches tengan todos los radioescuchas y bienvenidos sean a Miedosos pero sabrosos. Perfecto, pues para la gente que no conoce o no conocía al señor Cacho Villarreal, él es un locutor nuevo, nuevo de paquete de aquí de la Radio Squad, ya lo irá usted conociendo, pero con mucho gusto estamos el día de hoy aquí en Miedosos pero sabrosos. Fíjate mi querido Cacho, hay muchas cosas que no asociamos cada vez que hay festividades como las que se avecinan, ¿no? Claro. Porque por ejemplo hay mucha gente que le pasan o le han sucedido cosas en este tipo de fechas que no concuerdan, ¿estás de acuerdo? Completamente carnal, las fechas se supone que son para compartir, para pasársela a gusto con familiares y pues no es la excepción de que sucedan estos fenómenos que híjole, te ponen la piel chinita carnal. Sí, sin duda te ponen la piel china y a veces es muy difícil superarlos para muchas de las personas y sobre todo por las fechas. Yo tenía un tío que en paz descanse, él falleció un 25 de diciembre precisamente y lo curioso es que el señor fallece este 25 de diciembre y pues obviamente las familias no pasan o la navidad no vuelve a ser lo mismo, ¿no? Claro. Pero mis primos, sus hijos, al año siguiente que celebran, bueno no celebran sino ¿Cómo se le puede llamar? Lamentablemente pues pasa el suceso este, el deceso de tu tío, entonces se amontona. Se le llama aniversario luctuoso. Efectivamente, estaba tratando de acordarme, el aniversario luctuoso y casualmente los, él tenía dos hijos y obviamente su esposa y al día siguiente de navidad, cuando están ya compartiendo la cena, entre ellos se comentan que tuvieron un sueño muy extraño. ¿Qué soñaron carnal? Soñaron que mi tío, o sea acá estaban compartiendo la cena y alguien lo mencionó como un hecho curioso. Claro. ¿Sabes qué? Pues soñé a papá, ¿no? Y mi primo, el más grande, fue el primero que abrió esta conversación y empezó a platicar su sueño. En su sueño veía a su papá. Ajá, ¿a tu tío? Ajá, a mi tío efectivamente, que iba caminando hacia lo lejos y pero como cuando no avanzas. O sea que él veía a su papá caminar. Ajá. Pero no avanzaba y fue recurrente, dice duró un buen tiempo, dice, pero era mi papá. O sea, yo lo estaba viendo. Y conforme iba platicando, los, los demás miembros de la familia caen en cuenta que los tres soñaron eso mismo el mismo día. El mismo día. El mismo día. Entonces suponemos la familia que, que pues era un, era un mensaje o algo, ¿no? Claro. Porque fue muy coincidente que, que las tres personas miembros de esa familia tuvieran este mismo sueño y son cosas que son completamente inexplicables, güey. Así es, carnal. Y pues, híjole, ahora sí que, pues cada 24 vas a estar recordando ese tipo de situaciones que, híjole, está fuerte para, pues para estar así cada año, carnalito. Sí, es un poco difícil, pero, pues bueno, no decidimos nosotros ese tipo de situaciones, pero esperamos sus llamadas, eh, les recordamos que se pueden comunicar con nosotros aquí al teléfono en cabina, el ochenta y uno veinticinco, noventa y siete cero seis veinticuatro, esta última emisión del año dos mil diecisiete de Miedosos, pero sabrosos. Tenemos una llamada, mi querido Paco, digo mi querido Paco, mi querido Tavo, yo digo lo otro. Sí, buenas noches, ¿de dónde nos hablas y cómo te llamas, carnal? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, de Aguascalientes, mi nombre es Antonio. Antonio, ¿cómo estás, hermano? Bienvenido, amidosos, pero sabrosos. Bien, muchísimas gracias. Ah, qué, qué padre, estoy en toda llamada, estoy nervioso, pero me da muchísimo gusto poder platicar con ustedes. No, 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 el gusto, el gusto es nuestro hermano y aquí te saludamos en cabina, adelante con tu historia. Bueno, fue una historia que me pasó hace como un año o dos años aproximadamente. Yo vivo con mi abuelita y con mi bisabuelita, las dos ya personas mayores, y pues bueno, yo tenía así como que la costumbre de, en la noche, ponerme a checarse el Facebook, ¿no? De acostarte con el celular, en este entonces. Me lo recuerdo, esto hace un poco más, poco más de dos años más o menos, porque siempre venía, este, lo que es mi abuelita, a despedirse en las noches, y cuando ella llegaba, yo guardaba el celular porque ella le molestaba, le decía que, pues, para que, para que me desvelaba con esa cosa, ya sabes, no, cosas de abuelitas. De mamás y de abuelitas, exacto. Sí, sí, sí. Entonces, este, yo oía a los pasos y, pues, ella abría, cuando ella abría la puerta, yo escondía el celular y me decía el dormido, para que ella nomás se despidió, ella así como que, ah, sí, adiós. Pues el chiste es tan, en que una noche estaba así acostado, este, llegando al celular, y escuché los pasos. Entonces, guardé la abuela, todo, y me hice el dormido. Escuché la puerta que se abrió cuando se asomó, y de repente la volví a cerrar. O sea, a mí se me hizo raro porque no me dijo nada, no, o sea, no, no mencionó nada, únicamente como que se asomó. Y yo pensé, dijo, ah, este ya está dormido, pues, ¿para qué lo despierto? Entonces, cuando cierran la puerta, yo le grito, dije, oye, este, estoy despierto, que nada más que, este, si ya me estaba quedando dormido. Pero, pues, no, nadie respondió. O sea, a mí se me hizo raro, le dije, oye, ¿puedes entrar? Pues no, no hubo respuesta. El chiste es que salgo para ver que, pues, por qué no había ido. Me dirigió hacia su cuarto, y en su cuarto la escuchó ella, pues, literalmente roncando, completamente dormida. Entonces, yo dije, ah, bueno, pues, a lo mejor fue mi bisabuelita, que se asomó nada más, y a ver, pues, cómo estaba. Voy a su cuarto, y ella también estaba, pues, completamente cobijada. Sin haberse, sin señales de que se hubiera levantado. Entonces, pues, fue como que, ok, entonces, ¿quién vino y abrió la puerta? O sea, fue, nunca supe qué fue, pero sí estuvo muy, muy curioso, ¿no? Soy una persona que me asusta mucho, pero, pues, sí te sacaron del momento, porque dices, ¿cómo lo explicas eso? Claro, claro. Oye, hermano, ¿y les preguntaste ya a tu abuelita de tu cédula que si ellas se acercaron o algo? Sí, al día siguiente estábamos desayunando, y les dije, oye, así como que discretamente, oye, este, tú fuiste anoche a despedirte de mí, ya, este, no, pues, que no, yo tengo que ir dormida. Y mi abuelita también me dijo, no, ese yo, pues, ya no me paré para nada. Oye, yo nada más, este, me acosté y ya no supe qué onda. Dije, no, pues, es que anoche oí como que iban caminando. Me dije, a lo mejor eran, este, ruidos de, de, este, de la azotea o algo así. Así como que animales, gatos, algo así. Le dije, bueno, los pasos, pues, a lo mejor los pude haber escuchado así. Pero ya el rechimido de la puerta, o sea, sí es más... Sí, claro, es inconfundible. Que se pueda simular. Sí, sí. Exacto. Pero cómo ven la, la historia. Está, está de pensarse, porque, sí, 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 nada más estaban tres personas en tu casa, y tus, y dos de ellas eran tus abuelas, pues, entonces, ¿quién entró a tu cuarto, hermano? Sí, 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 no, y nunca, nunca pude explicarlo. Y yo soy muy gado, a lo mejor fue, como te digo, a lo mejor el techo, este, pues, los pasos. Pero, pues, dije, la puerta, pues, el aire, pero, pues, no, si está cerrado, obviamente, no, el aire no la mueve. Claro, no la mueve de esa manera. Y, vaya, no había, no había una circunstancia o alguna razón a la que tú se lo pudieras atribuir que estuvieras pasando por algún momento difícil, o algún familiar que hubiera estado ahí, este, vaya, algo que te haya sucedido dentro de tu familia o así en esos momentos? No, de hecho, fue raro. Bueno, han pasado así cositas, este, que ya en el, tal vez en algún otro momento lo explicaré, desde que llegamos a esta casa, que sí son como que muy marcadas o cosas que dices, que sí te sacan de onda, pero, pues, en su momento no, no fue, no lo relacioné mucho, vaya, hasta ya después que empezaron a pasar dos, tres cosillas, que dices, ah, pues, a lo mejor son este tipo, o algo me emergió, algo así, pero no, nada que yo dijera, algún familiar o algo, algo de dentro de la familia o de mis situaciones, vaya, de cosas mías, nada, nada por el estilo. Entonces, a lo mejor algo, algo que pasó en el momento, fue y vino, algo así. ¿Cuánto tiempo llevas viviendo en esa casa, carnal? Llevo aproximadamente unos, que, seis años, seis años aproximadamente viviendo aquí. Sí, eso fue cuando tenía como tres años, más o menos, más o menos hace tres años, dos, tres años. Oye, ¿y nunca te había sucedido nada hasta ese día? Anterior a eso no, pero a partir de eso sí fueron algunas que otras situaciones. No solo a mí, o sea, fueron cosas que también les pasaron a mis abuelitas, que pues las dos son muy escépticas, son como que muy de, ah, o sea, son cosas que a lo mejor, no sé, lo explican de alguna manera. Sí, claro, tratan de justificarlo con algo. Ajá, pero sí han pasado dos escocidas que nos sacamos de ambicios, como que, pues bueno, si hay algo, este, bienvenido sea, mientras no, yo siempre lo he dicho, mientras no pase algo malo. Claro. Entonces, este, creo que se puede convivir, vaya. Bueno, pues muchas gracias por compartir tu historia con nosotros, carnal. No, pues muchísimas gracias a ustedes. Primera vez que entra la llamada, este, muchísimas gracias. Ya estaré hablando para contar más, más a detalle otras historias, pero ahorita, pues, para dar chance a, a más gente. Ándale, hasta luego. Hasta el momento de la transmisión. Dale, hermano, muchas gracias. Que tengas una buena y espeluznante noche, carnal. Un saludo. Adelante, adelante. Un saludo para el club Samuel que está escuchando. Estábamos, esperita ver quién entra a la llamada. Entonces, un saludo para él y, pues, un saludo a todos ustedes. Dale, hermano, cuídate mucho. Un abrazo hasta Aguascalientes. Igualmente. Un abrazo. Cuídate. Bye, bye. Ahí quedó la llamada. Ahora, tenemos, les recordamos el número en cabina para que también nos manden sus historias por WhatsApp. El 81 25 97 06 24. Tengo aquí una historia, Cacho, que nos manda Jessica Pech desde la Ciudad de México. Dice, esta historia me pasó cuando vivía en Xochimilco. Una noche me quedé ya tarde viendo la televisión. Cuando dieron la una de la mañana me disponía a dormir, por lo cual apagué todo y cuando estaba a punto de conciliar el sueño, se empezó a escuchar como todos los perros de los alrededores comenzaron a ladrar y a aullar al unísono, lo cual hizo que me asomara por la ventana. Pero no se veía absolutamente nada, solo una hermosa luna llena. Cuando me recuerdo de nuevo, como si fuera por una señal, todos los perros se callan súbitamente y se escuchó un grito muy lamentable que fue aumentando su intensidad, pero lo escuchaba algo lejos y un escalofrío me invadió todo el cuerpo. Por lo cual, inmediatamente lo relacioné con la llorona, ya que dicen que cuando se escucha lejos es que está cerca y viceversa, lo cual solo hizo que corriera yo a mi cama. Y justamente estaba mi hermano, el cual se sorprendió y me preguntó, tratando de tranquilizarme y abrazándome fuerte. A la mañana siguiente yo ya le comenté toda la historia a mi mamá y me dice que sí fue la llorona, ya que unas personas que se encontraban tomando esa hora la vieron pasar. Les agradezco que me lean y que tengan muy buenas noches y felices fiestas. ¿Tú has tenido alguna historia con la llorona, mi querido Cacho? Cuando estaba muy chiquito, ahí cerca de la colonia, era como una historia recurrente, pero no sabíamos si era por parte de los adultos que querían que no nos estuviéramos portando mal y que no viéramos ahí de vagos en la noche, pero sí recuerdo, ya no sé si es por su gestión carnal, pero sí recuerdo haber escuchado dos, tres lamentos por ahí y la verdad no me quise poner a averiguar. Sí, no, ¿para qué quieres, no? ¿Para qué quieres? ¿A ti, Tabu, te ha pasado algo? Fíjate que no con la llorona, pero sí me ha tocado en diferentes ocasiones lo que comentaba la amiga que nos mandó el WhatsApp, lo de los perros carnal, así en toda la colonia se escuchaban muchos perros carnal y los aullidos y de repente, pero así como dijo ella, de repente, sí, en un instante todos pararon y eso es extraño carnal, o sea, que todos paran al mismo tiempo, sí es algo muy raro carnal, pues yo esa vez sí quería saber pues qué estaba pasando, pero nunca supe qué, pero ahí en la colonia nadie dijo nada y pues esa vez estaba en casa de mi suegra, esa vez nos quedamos en casa de mis suegros y pues mis suegros y mi esposa también escucharon y algunos vecinos no escucharon nada, porque preguntamos al día siguiente y no, no escucharon nada, o sea, porque ni siquiera era tarde, eran como las 11 de la noche carnal, no eran tan tarde como para que no escucharan, claro, y eso fue así, que raro, y gritos, he escuchado gritos, pero por decir, eran más gritos como que alguien realmente en ese momento como que sí la atacaban, no creo yo en ese momento que sea la llorona, porque iba pasando por un monte, bueno, era cuando yo recién llegué a donde estoy viviendo ahorita, desde cuenta que había mucho monte todavía y yo salí a las 4 y media de la mañana para ir a agarrar el camión, en ese entonces tenía que salir hasta la carretera para poder agarrar el camión y empecé a escuchar gritos de desesperación, pero como yo no los relacioné con la llorona porque estoy acostumbrado que me dicen que los relatos de la llorona, luego, luego que es con un río cerca, por eso dije, no puede ser la llorona y quise, dije, quise meterme, ir a meterme al monte para tratar de ayudar a la persona, pero dije, ¿qué voy? a lo mejor y pierdo, caray, y dije, ¿para qué me arriesgo? No sé qué sea, mejor yo sigo mi camino. Claro, a mí fíjate que me pasó, creo que ya lo había platicado, pero... Sí, sí, pero no está de más ahorita con el... Exacto, exacto, a mí me pasó, estaba yo en, estaba viajando con mi familia, con mis opás y fuimos a visitar a unos tíos que vivían en Tamuín, San Luis Potosí, aquí lo, como dice Tavo, es muy recurrente que te dicen que pasa la llorona o se escucha cuando, cerca de un río. Sí. Entonces, este pueblo, esta ciudad de San Luis Potosí, donde vivía mi tío, estaba, ¿qué te gusta?, a 500 metros el río, entonces yo era muy grosero con mis papás y ya de grande creo que es parte de, porque he escuchado también historias que le pasa mucho esto, que se le aparece la llorona a gente como medio ingrata, ¿no? O sea, cuando haces algo malo... Que tiene una vibración energética un poco pesada. Ah, como que la situación que estás viviendo es como medio atrayente de cosas malas, ¿no? Claro. Entonces, en ese momento yo me estaba peleando con mis papás porque veníamos llegando a casa de mis tíos, pero te digo, yo era muy grosero con ellos, entonces me dejaron atrás, ellos entran a la casa de mis tíos y yo me quedo en la banqueta. Ajá. Pero yo venía con Miss Walkman escuchando, me acuerdo muy bien, venía escuchando Make Me Bad de Korn. Órale. Entonces, pues ya era mi época así como rebelde, ¿no? Entonces, este... Me acuerdo que ya apagó el Walkman y estaba en la banqueta. Justo cuando apagó el Walkman, siento que se... O sea, fue una sensación rara porque entre escuché y sentí. O sea... Sí, ya sé cómo, ya sé cómo. Ah, caray. O sea, escuchó el grito, pero un grito era así como de película. Desgarrador completamente. Exactamente. Sí, como que no entiendes... O sea, no se parecía al grito normal de una mujer o a lo que yo había escuchado yo antes. Este, pero era así muy desesperante y como... Como entre tipo de... Como si fueran varias voces juntas. Ajá. Eh... Sí, ya sé cómo... Y que hasta te quedas helado y... Exacto. Y quieto, ¿no? Y que no sabes si está pasando o no está pasando. Exacto. Lo peor del caso es que lo estás sintiendo. Entonces, yo no me quise... O sea, no me pude mover ni quise voltear hacia los lados. O sea, cuando reaccioné fue agarra la maleta y métete, güey. Entonces, eh... Ya me meto y ya así como que no, pues ya papá, tratando de arreglar todo, ¿no? Sí, sí. Todo bien, este... Pero sí, yo estoy seguro que era la llorona. O sea, no la vi y gracias a Dios no la vi. Pero... Pero sí era... Sí era algo más que cualquier persona. Aparte es un pueblo, güey. Claro. Es los pueblos que siempre pasan cosas así. Siempre pasan cosas de ese tipo. Pero bueno, este... Mi hermano de Aguascalientes, muchísimas gracias por la historia. Tenemos, este... Digo, de Aguascalientes. Perdóname a Jessica Pech, si es de la Ciudad de México. Tenemos otra llamadita, ¿tabó? Bueno. Bueno. Buenas noches. ¿Quién habla? Hola, Poncho. Buenas noches. Habla Isaac. ¿Cómo estás, Isaac? Te saludamos Cacho Cantú y Tabito Galván también aquí en Cábil. Cacho Cantú, no, carnal. Es Cacho Villarreal. Cacho Villarreal, perdóname. Perdón, perdón. Voy a decir Cacho 2. ¿Cómo estás, hermano? Buenas noches. Bien, bien, bien. Feliz, este... De que, pues, he seguido el programa desde que empezó. Y es la primera vez que entré en mi amor. Qué bueno, carnal. Qué bueno. Qué gusto tenerte, escucharte. Y, pues, ¿tienes algo que contarnos esta noche? Sí, claro. Este... Mira. Tengo una historia que me cuenta mi mamá. De... Bueno. Que me pasó a mí. Pero de muy chiquito. Ok. Este... Yo tenía aproximadamente dos años. Bueno, antes de que mi mamá se casara con mi papá, mi papá tenía una novia ahí donde vivían. Entonces, este... Terminaron mal. Después mi mamá se casó con mi papá. Y, pues, ya me tuvieron. Entonces, mi mamá le daba a lavar a mi abuelita mi ropa de bebé. O sea, mi abuelita la lavaba y así. Y una vez en la que a mi abuelita se le perdieron ciertas prendas, ¿no? Entonces, en ese tiempo, o sea, en esa semana que se le perdieron, yo empecé a dejar de comer. Perdón. Este... Empecé a dejar de comer, empecé a hacer berrinche por todo. Este... No paraba de llorar. Bueno, tenía vómito, diarrea y eso. Y me llevaban al doctor y me decían que... Que no tenía yo realmente nada. O sea, no veían ninguna infección ni nada. Claro. Entonces... Perdón. Este... Pues así seguimos. Y seguimos como por... Que será como semana y media, casi dos semanas. Y mi mamá ya me veía muy mal. Entonces, mi abuelita... Era... Bueno, ¿de dónde es? De Catepec. Este... Que está ahí a toda su familia. Tiene... Tiene así como las costumbres, ¿no? De... De curar de espanto y eso. Ajá. Entonces... Ah... Le... Le habló a una de sus cuñadas. Y le platicó, pues, cómo estaba la situación. Entonces... Bueno, la que se supone que es mi tía. Le dijo... Mi abuelita se llama Victoria. Dice... Uy, ¿qué crees, Victoria? Que ese niño lo está trabajando. Dice... Yo... Bueno, le habló un viernes. Dice... Yo... Dice... No te preocupes. Yo voy con tu hermano a verte el domingo. Y preparo... Y preparo un... Un... Una nafe. Este... Una piedra de alumbre, creo. Y un chile. Para... Eh... Bueno... Sí, hacerme una limpia. ¿Verdad? Haciendo apenas tú un niño, ya te estaban haciendo limpias, carnal. Ah, sí. Sí, de hecho. Este... Entonces... Pues ya llegó ese día. Dicen que... Pues ya me... Me hicieron así como una limpia muy sencilla. Ajá. Que era... Que consistía en... En así... Amarrar el... El chile con la piedra. Y pasármela por todo el... 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 Cuerpo. Entonces... Eh... Cuentan que cuando... Que... Cuentan que cuando... Cuando tostaron el chile. Eh... O sea, era solo... Solo un chilito. Y que... Este... Habían varios ahí en la casa donde me... Donde me hicieron eso. Habían varios que... Varias personas. Ah, ok. O sea, varios familiares. Ok. Entonces, este... Eh... Tostaron ese chile y es como si hubieran tostado... No sé... Un kilo de chiles, ¿no? O sea, picaban... Picaba demasiado y todos se salieron corriendo. Entonces, este... Dicen que pilladas, pues me pasaron a otra... Casa de al lado que vive... Una de mis tías. Y... Y ya... Me... Me envolvieron, me durmieron. Y que al... Y bueno, así como... Luego que desperté... Me... O sea, justamente cuando están haciendo el ritual... Tú caes dormido. Ajá. Y ya cuando desperté... Este... Lo primero que pedí... Pues puede comer... Órale. Órale, carnal. Órale, pues muchas gracias por tu relato, carnalito. No, pues muchas gracias a ustedes por la atención. Entonces... Que este... Qué gusto haberles marcado. También... Bueno... No sé si una historia es una recomendación. Ajá. A ver. Este... No sé si puedan... Indagar... Y tocar el tema sobre... Un... Un disco... De una banda... No sé si Concho la conozca... Que se llama Dissection. O sea, la banda se llama Dissection. Ok. El disco se llama Rain Caos. Rain in Caos. Ajá. Rain Caos. Así como suena. Y este... Pues ahí... Espero que lo... Lo chequen. Y... Si les interesa el tema de... Lo que conlleva todo este disco... Pues ojalá y lo... Lo toquen porque me gustaría dar su opinión. Claro que sí, carnal. Mira, ahí te encargo que me lo mandes por Twitter. Porque tengo muy mala memoria. Y con gusto lo vamos a estar checando. Ah, claro. Dale, hermano. Te mandamos un abrazo. Muchísimas gracias. Vale, gracias, Poncho. Gracias, Cacho. Ándale, que te... Saludos a todos. Saludos, coronel. Ahí quedó la llamadita. Vamos a ver otra de las... Les recuerdo también para que nos manden sus tweets en... Obviamente en Twitter. Arroba la radiosquad. Arroba cachovillareal con una R. Y arroba ponchodeando87. Y el tuyo es arroba tabitogalvan7. Así es. Ok, ahí se pueden comunicar con nosotros para estar leyendo también nosotros los tweets que nos envíen. Y ahorita les mandamos saludos y vemos qué más procede. Tenemos otra llamada. Ah, se acaba de cortar. Bueno, déjame leer esta... Esta historia que nos mandan aquí también por Whatsapp. Dice... Muchachos, la semana pasada hablaban de la intuición de los perros. Y me hizo recordar que hace varios años, cuando tenía 11, un día yo salía a jugar en la tarde. Mi mamá tenía la costumbre de chiflarnos para que entráramos a la casa. Y así pasó. Nos chifló. Y al entrar y cerrar la puerta, mi perro aulló. Pero lo curioso es que fue un aullido muy fuerte y desgarrador. Después de eso, como a los 20 minutos, tocaron la ventana de la casa. Era mi padrino. Le dijo a mi mamá que tenía que ir de emergencia al DF. Cabe mencionar que nosotros vivíamos en un pueblito de Puebla. Mi mamá se fue al DF y la emergencia era que mi papá había fallecido. Gracias por leer mi historia. Soy Mar Bernal, de San José, California. Muchas gracias, Mar. Pues es que los perros tienen, efectivamente, tienen esa intuición. Y esas sensaciones que nosotros no logramos captar. Y desgraciadamente también para este tipo de situaciones ellos sienten eso, cacho. Bien, lo dice la señora Warren. Los que no sepan quién es la señora Warren. Es este personaje que existe en la vida real, que sale en las películas de Insidious. La que conoce mucho acerca de fenómenos paranormales con su esposo. ¿No recuerda el nombre? Los esposos Warren. Los Warren. Dicen que los perros efectivamente tienen una obra pura, una obra muy bonita. Y tienen una intuición o una sensibilidad, una hipersensibilidad a recibir todo este tipo de fenómenos paranormales. O incluso de avisarnos a nosotros que algo malo está sucediendo por ahí. Sí, desgraciadamente yo sí creo que el perro en esta situación, mi querida Mar, pues tuvo esa sensación, ese sentimiento. Y lo vio reflejado en su aullar. Pero te mandamos un gran abrazo, mi querida Mar Bernal, hasta San José, California. Tenemos una llamada, Tavo. Vamos a ver quién se comunica. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Soy yo por Monterrey. Buenas noches, hermano. ¿Quién habla? Soy... Mira, mi nombre es Manuel. Le estoy marcando de acá de Jalisco. Ok, Manuel. Mucho gusto. Hasta Jalisco. Te mandamos un abrazo. Gracias, gracias. Gracias, fíjense, este, hace, pues ya varias, unas cuantas semanas, yo me quise comunicar, pero pues es cuestión de, de la bajada y yo creo que todas las llamadas que les entran, pues no se pudo la, no se pudo contar la historia que les quería platicar. Ajá. Pero pues, espero tener así la oportunidad y, y primero, sin interrumpirlo ni nada. Claro, claro, adelante, adelante con tu historia, queremos escucharlo. Ok, pues mira, eh, el 2 de noviembre, eh, de hecho este pasado 2 de noviembre se cumplen dos años de eso, de ese suceso. Eh, en la familia platicaban de una historia de un señor que en los recorridos de aquel panteón de, de la chonita, la famosa chonita, hay dos recorridos, uno interno y otro externo por el panteón de, donde está la capilla del, de aquí mismo de, de este panteón tan famoso. Ajá. Y el que está por fuera es el, el panteón municipal, el que hasta la fecha está funcionando. Sí. Entonces, en el primer recorrido, la gente entra y, pues realmente el municipio lo utiliza para, pues para recorridos de personas turistas que vienen de fuera de, quieren conocer el panteón. Entonces, cuenta la historia, lo que me platicaban mis familiares, que entró este señor, y va con su familia a conocer el, el panteón, sí, sí. Y, al momento del estar él haciendo el, el recorrido, él llevaba a su niño agarrado de la mano. De hecho, él me platicó, un poco me platica, que lo llevaba de la mano derecha. Fueron caminando, de hecho no cuentan muchas historias, es muy, pues tenebrosas, cuentan lo que es la historia del panteón, desde que se construyó todo eso. Y, pues, casi por finalizar el recorrido, este señor le dice al niño, no me sueltes, porque está todo muy oscuro. Si te sueltas, voy a tener que irme hasta el centro y decirle al señor del megáfono, que te llame. Entonces, este señor siguió caminando, siguió caminando. Casi por salir, él volta y le dice, pero sin, pues prácticamente sin, sin fijarse en la cara del niño. Le dice, mi hijo, ya casi se acaba, ya nos vamos a salir ahorita, en este momento, a comprar unos churros, que al menos fuera. El niño, el hijo que, el niño le contestó, sí papi, siguieron caminando. A la salida, se le rima el niño corriendo, y le dice, papi, ¿por qué me olvidaste atrás? Entonces el papá volvió así extrañado, y le dice, ah, chingado, ¿cómo? Si yo te traía, te acabo de decir ahorita que, ya que salimos, te iba a comprar un churro. No, papá, me quedé donde estaban las tumbas de los padres, porque un señor se arrimó, y me dijo, mira, ven, esto, quiero que lo tengas, y que no lo vayas a olvidar. Ese señor, le había dado un Cristo, que en el medio, decía el nombre del niño. Entonces, al momento de salir, le dice, ah, chingado, ¿cómo? Sí, de hecho, me la dio en la mano izquierda. No, es imposible. Ajá. Yo te traía esa mano. Mira, y cuando abre el niño la mano, trae el Cristo. Entonces, el papá, al momento de verse la mano, se da cuenta, que traía marcado, como si se hubiera hecho un moretón. No manches. Y cuando sale, el señor del panteón le dijo, ah, mira, te tocó que te agarrara la mano el hijo del tan afamado brujo de aquí de la Chon. Órale, o sea, que ya, eso ya había pasado varias veces, carnal. Sí, de hecho, sí. O sea, no es el primero. De hecho, aquí a ese niño se le apareció a, qué te diré, pues, tanto familias en esos recorridos como oficiales. Ajá. Cuando hacen los recorridos nocturnos por la Chona, lo han visto el niño parado en el panteón, en las fotos del panteón. No manches, güey. ¿No tendrás una por ahí que puedas compartir con nosotros? ¿Un qué? Perdón. Una fotografía de algo, de ese suceso, güey. O sea, que hay alguna foto por ahí, güey. Hay una foto que tomaron, qué te diré, como hace un año anterior después de ese suceso. Ajá. Donde tomaron la foto de todo el corredor del panteón. Claro. Era en la tarde. Y en ese corredor sale hasta el fondo, hasta que se alcanza a ver una fotografía. Ajá. Una niña y una señora del lado derecho, vestida de negro, que en sus brazos cargando trae un niño. Ajá. Y supuestamente no es una señora, sino que es el brujo y el niño que se aparece ahí. No manches, güey. Caray. Entonces, guau. Sí, está muy sorprendente. Y es muy recurrente, entonces, que pase esto en ese panteón. Dijo que sí, carnal. Ese es que es en la chona, ¿verdad? Una chonita. Sí, fíjate que sí, o sea, la gente diría que... Ay, disculpe que se escucha tanto en la aeropuerta. Ajá. Pero a mí... Ya me estaba asustando, güey. Es en serio. No, 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 que sí. Y te digo... O sea, supuestamente lo que platica la gente de Kirchner la Chona... Ajá. Estos sucesos van desde que pegó aquí todo lo de la Guerra Cristera. Ok. ¿La Guerra qué, perdón? La Guerra Cristera. La Guerra Cristera. Ok. Entonces, hasta la fecha se siguen apareciendo muchas cosas. Sí, me imagino, carnal. Carnalito, pues... Sí, ¿te escuchó? De hecho, quería hacer una pregunta. No sé si encuentre por ahí el muerto. El muerto no está con nosotros ahorita, carnal. Ok. Sí, este, regresa hasta el... Ahora sí que hasta el año que entra. Sí, sí. Pero cualquier cosa... ¿Puedes hacer una pregunta ahorita al muerto? Sí, digo, se lo puedes hacer... Al live igual para... Se lo puedes hacer en sus redes, carnal. Lo puedes seguir como Oscar Galván. ¿Cuáles son las redes de muerto en Twitter? El muerto es... Arroba el muerto... Déjame nada más... Te digo exactamente porque tiene un número. Ok. Espérame, permíteme tantito. Es... El muerto 29 en Twitter. El muerto 29 en Twitter. Ahí le puedes mandar su tuitazo, carnal, y pregúntale lo que quieras a mi estimado muerto y él te va a contestar con gusto. Así es, mi hermano. Muchísimas gracias por tu llamada y te enviamos un gran abrazo hasta Jalisco. No, no, es igual. Igual espero les haya gustado la historia. Estuvo con madre, güey. Pues de hecho sí, sí tenía ganas de contarse en el medito 2 de noviembre. Sí, el medito 2 de noviembre, exactamente. Perfecto. Porque de hecho ese día se apareció otra vez. Órale. Qué bueno que me dices dónde queda para no ir, carnal. Exactamente. Carnalito, muchísimas gracias. No, no parece que viniera. Y cuídate mucho. Esperemos que tengas felices fiestas y que Dios te bendiga. Igual, igual. Un feliz navidad y próspero año nuevo para todos. Gracias, carnal. Que tengas una buena y espeluznante noche. Cuídate mucho, hermano. Queremos mandar un saludo a la gente que se está reportando vía Twitter aquí a la Radio Squad. Por arroba la Radio Squad, carnal. Es correcto, arroba la Radio Squad. A Diego Molina. Ay, permíteme, es que sonó aquí el iPhone. Diego Molina, que nos manda saludos. Antonio Martínez, Perla de León. Eduardo Méndez, si se acaba de escuchar algo como una silla. Pues yo creo que son las sillas. Sí, pues estamos sentados en unas sillas, carnal. No te preocupes. No intenten espantarnos, por favor. Diana Núñez, también le mandamos un abrazo. América Marisela. Y toda la gente que se sigue reportando aquí en Twitter en arroba la Radio Squad. Y nuestros Twitters personales. Mis hermanos, esto es el primer corte musical que vamos a tener esta noche. Vamos a continuar con más historias aquí en Miedosos Pero Sabrosos. Después de esta música que tenemos preparada para ustedes, continuamos aquí en la Radio Squad, la radio independiente. Quédate bajo tu propio riesgo. Regresamos con más de Miedosos Pero Sabrosos. No vayas al baño, porque te están esperando. Y bueno, ya estamos de regreso aquí en su programa Miedosos Pero Sabrosos. Te recuerdo el teléfono en cabina que es el 81-25-97-06-24, para que te comuniques vía WhatsApp con nosotros y nos mandes tus historias. Mi estimado Poncho, ¿qué dice por allá, carnal? Nos mandan una historia al correo Miedosos Pero Sabrosos. ¿Cuál es el correo completo, Tabito? ¿No te acuerdas? Es Miedosos Pero Sabrosos... A ver, aquí lo tengo. Miedosos Pero Sabrosos 81. Aquí está. Miedosos Pero Sabrosos 81 arroba hotmail.com Para que nos mandes tus historias inventadas y esta es una que nos manda Miguel Becerril. Toda mi vida me ha llamado la atención la escritura. A lo largo de mi carrera he escrito varios libros, pero ahora solo quiero dejar de escribir. Mi mente se atormenta con esa historia tan aterradora. La historia de ese hombre que perdió la razón. Algo muy retorcido en mi mente me dice que no puedo hacer otra cosa hasta que acabe de escribir y todos sepan lo que yo escuché. Conocí a través de unos videos de internet a un sujeto agradable. Me hacía reír con reacciones, me mantenía entretenido con los videos que subía. Después de un tiempo, esta persona empezó a salir en un programa de radio, que era sobre historias de terror. Yo enviaba historias para escuchar cómo eran leídas al aire. Cada semana esperaba oír el programa, hasta que un día algo cambió. El programa empezó normal como siempre con algunas llamadas y mensajes que se contestaban y leían en ese momento. Pero en esa ocasión solo estaban los dos conductores solos con Tabito. Tabito tuvo que salir al baño y los dos conductores se quedaron solos. Súbitamente se escuchó cómo Paco le decía a Poncho, Poncho, ¿te sientes bien? ¿Por qué me ves así? A Poncho los ojos se le encendían en un rojo intenso y una cara de odio se empezó a dibujar en su rostro. A lo que respondió, Él me atormenta después de cada programa. Él no me deja en paz. Él me dice que te debo matar. Después de eso, se escucharon los ruidos de cómo caían cosas. Los toquidos y empujones que Tabito daba diciéndole a Poncho que se detuviera, que no lo lastimara. Los ruidos se volvían más fuertes. Los gritos de desesperación de Tabito eran escalofriantes, hasta que un ruido fuerte sonó, como un golpe seco. Después de eso, todo quedó en silencio y se escuchó a lo lejos la voz de Poncho que decía, Lo siento, pero Él es quien me controla ahora. Se escucha en el ruido de algunas cosas y como alguien levanta un micrófono y dice con una voz macabra, Bueno, que pasen linda noche, chiquitines. Porque tal vez sea la última que pasen en paz. Desde esa noche Poncho no ha sido encontrado y empezaron a surgir muertes inusuales cada miércoles. Todos los estudios e investigaciones coinciden en dos cosas. Por lo regular, son a las 11.30 de la noche. Y en un aparato electrónico está sintonizada la misma estación. Sí, exacto, sé que estás pensando. Y es correcto, es la Radio Squad. Si escribo esta historia es porque creo que hoy será el día en que Poncho venga por mí. Y ahora que ustedes la han escuchado, Él también irá por ustedes. Saludos desde METEPEC a Miguel Becerra. Esos perres, caray, me acaba de matar, caray. Y estoy a punto de yo, yo de matar a Poncho antes de que me haga algo. Está muy buena tu historia, mi querido. Qué bonita, caray. Excelente historia. Pero qué miedo, caray. De Miguel Becerril, caray. Ya no puedo ver a Poncho. Un abrazo. Cuidado, mis hermanos, cuidado, porque puede ser la última noche. Que pasen en paz. Tenemos la gente, gracias a toda la gente que se está comunicando vía WhatsApp. Aquí a Miedosos, pero sabrosos en la Radio Squad. Y tenemos, gracias a ustedes, muchísimos mensajes. Voy a leer unos, pero primero vamos a una llamadita que ya la gente se está comunicando. Mi querido Octavo. Sí, buenas noches. Esos perres, caray. Bueno, déjale un poquito ahí a tu radio, caray, por favor. Ya, listo. Hola, buenas noches. ¿Con quién tengo el gusto? Con Héctor. Hola Héctor, bienvenido a tu programa Miedosos. No, no pensé que me iban a contestar. Marco desde Tlaquepaque, Jalisco. Desde Tlaquepaque, Jalisco, hermano. Pues adelante. Un abrazo hasta Tlaquepaque. Bueno, al principio del programa dijeron algo sobre los sueños. Ajá. Yo cuando tenía unos seis, cinco años de edad, iba al kinder todavía. Me acuerdo muy bien. Bueno, mis hermanos y yo dormíamos en una cama, cada uno. Eran como las doce de la noche, ¿sabes? Y yo estaba dormido en sí. Y empecé a hablar solo, ¿sabes? También mis papás vivían, dormían al lado y me escucharon hablar solo. Esa vez, gritaba que un señor me iba a llevar, pero le quería ver el rostro y nunca lo pude ver. Pensé que era la muerte en sí, ¿sabes? Porque la mano eran solo huesos. Y en sí estaba consciente, pero no podía abrir los ojos. Y en sí duró media hora, más o menos así, más bien duré. Hasta que no me echaron agua bendita. Que es curioso, porque yo soy ateo actualmente. Y solamente así me pude calmar. Ya después de eso, me llevaron a hacer limpias y todo eso. Esa fue mi historia. De que en sí... Y tiempo después, veía al personaje. Pero afuera de mi cuarto. Por la ventana. Ok. Pero nunca... O sea, ¿lo veías fijo? ¿O qué hacía este... Pues lo que sea que haya sido? Es... Bueno, era un hombre muy alto. Como un metro noventa. Un metro ochenta y cinco, yo creo. Ajá. Vestido de negro. Y... Y la cara... Era pura oscuridad. De hecho, lo veía solamente en las noches. Y en ese punto, era donde había más oscuridad. Y nunca, nunca... O sea, tú obviamente tú te sentías angustiado o con miedo. Pero, ¿alguna vez hizo algo? No, solamente me seguía con la mirada. En sí, por ejemplo, me cambiaba de cuarto. Y él también se aparecía en el otro cuarto. Y era curioso, porque en la ventana donde tenemos, no hay nada ahí. Es de dos pisos. O sea, estaba volando, literalmente. Fíjate que eso es muy curioso, carnal. Porque muchas veces cuando llegamos a casas nuevas que han sido habitadas por otras personas, a veces, pues no es tan normal, pero bueno, es común que sucedan este tipo de cosas. Lo curioso es que tú te cambias de habitación y te siguen ocurriendo este tipo de cosas. ¿Recientemente te ha ocurrido algo? Recientemente no, pero se siente una vibra pesadita porque a 15 metros está el Panteón Jardín de Tlaquepaque. Pues también es muy famoso ese Panteón, ¿no? Sí, mucha violencia. Antes, bueno, antes hay una barda actualmente que divide el Panteón Jardín. Pero antes, en las lluvias, me contaban unos vecinos que se venían los ataúdes y se encontraban aquí huesos a media calle. No manches, carnal. Sí, pues es que no sabemos qué espíritus doentes se puedan levantar cuando pasan este tipo de cosas. Fíjate, si muchas veces una pertenencia de alguien desarrolla o es como el detonador para que sucedan este tipo de fenómenos, ahora imagínate osamentas, carnal. Sí, obviamente se interrumpe el sueño eterno de las personas y pueden pasar este tipo de cosas, ¿no? Mi hermano, pues te agradecemos mucho y te mandamos un abrazo hasta Tlaquepaque, Jalisco. Solamente una cosa más antes de cortar. Eso, lo que me pasó del señor, era mi casa anterior. Ahora vivo, bueno, acá al lado del Panteón Jardín. Y les edité una foto, por si la quieren ver en el WhatsApp, para miedosos. Perfecto, hermano. Ahorita lo revisamos, ojalá que lo encontremos. Y les vuelvo a mandar otro mensaje, no hay problema. Perfecto, perfecto. O si no en Twitter y ahí damos un retweet, ¿sale? Claro. Cuídate mucho, hermano. Saludos. Ahí quedó la llamadita, mi querido Octavo. Hablando de eso de los huesos, más que nada, si tú ves, cuando han encontrado, cuando están excavando, ¿cómo se le llama? Que están buscando... O los paleontólogos. Sí, 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 los restos, que buscan los restos, fósiles. O arqueólogos. O arqueología, exactamente. Cuando, normalmente, en los lugares que donde encuentran los amentos y eso, son lugares donde pasan cosas extrañas, ¿no? No sé si te haigas fijado en eso. También, incluso, ves en la Ciudad de México, pues ya ves que, pues en todos lados se encuentran, pero normalmente esos lugares como que tienen una vibra muy extraña, caray. Como que llaman, ¿no? Para ser encontrados, güey. Claro, yo creo que puede ser eso, ¿no? Sí, sin duda, creo que... Y sobre todo, es un conjunto de muchas cosas, porque, como dices, se encuentran estos restos arqueológicos, y dije, ¿qué dije yo? Paleontólogos, esos de los dinosaurios, ¿no? Sí, sí, nada que ver. A lo mejor eran huesos de dinosaurio. Pero, por lo regular, cuando se encuentran así, y que están en un conjunto de muchas, muchas osamentas que se encuentran, o lugares que eran tumbas, o que había sacrificios, por lo regular suelen pasar este tipo de cosas. Pero te mandamos un abrazo, hermano, hasta Tlaquepaque. Qué bueno que ya no pasó nada, ¿no? Exacto, caray. Sí, es lo importante, que no pase más allá del susto. Dice, buenas noches, muchachos. Ahorita que comentaban sobre la sensibilidad de los perros, yo tengo una perrita pitbull que se la pasa conmigo todo el tiempo, se llama Mía. En la casa donde vivimos, continuamente se ven sombras y se escuchan cosas. Pero me doy cuenta que no es algo bueno cuando Mía se sienta a mis pies y ladra entre enojada y con miedo. Entonces toca aplicar los consejos del muerto. Besos y bendiciones. Dan del Estado de México. Le mandamos un abrazo. Fíjate, yo sé que ustedes, las personas que nos están escuchando en casa y los que están escuchando la repetición en YouTube, pues muchos tienen ya conocimiento de una historia. Hay un personaje muy famoso que se llama, obviamente lo conocen todos, que se llama Dross, ¿no? Que es esta persona que se dedica ahí a hacer como cosas. Creepypastas y todo eso, ¿verdad? Exactamente, y cuenta historias. Y hay una historia que me presentaron a mí hace poco, estaba yo haciendo una transmisión en vivo, y me dijeron que viera o escuchara una de estas historias de Dross, que es de las últimas que ha publicado. Y me llamó mucho la atención ahorita que hablamos de animales, porque es una persona que está en su departamento y empieza él a tuitear cosas extrañas que le están pasando. Pero fuera de la historia, aquí lo que llama la atención y viene a colación a estas historias que nos menciona la gente, es que él tiene dos gatos, pero los gatos a cierta hora de la noche se quedan viendo hacia la puerta principal del departamento en el que él vive y no se mueven durante un buen rato. Se quedan viendo, están buscando, como que sienten que hay alguien afuera. Y esta persona, pues lo que le está sucediendo es que él está creyendo ver algo y que lo está molestando en su departamento. Digo, ya ustedes lo podrán investigar como gusten, pero lo importante aquí es que los animales efectivamente tienen esas sensaciones y los gatos, pues no se diga tan bien, ¿no? Que es un animal, es un animal de caza y bueno, ya, ya es de animal de caza y tanto los perros, como lo comentábamos, los caballos y yo creo que también los gatos son animales que tienen esa sensibilidad. Fíjate que me acordé de una historia, pero primero vamos a atender acá, no sé si va a ser WhatsApp o una llamada antes. Ok, vamos a una llamadita. Hola, buenas noches, ¿con quién tengo el gusto? Con Victoria. Hola Victoria, ¿de dónde nos marcas? Yo plago Macerillo. Bienvenida a Miedosos pero Sabrosos, ¿qué nos vas a contar? Mira, tengo una historia, bueno, más bien me pasó hace, digamos, como tres meses. Ajá. Este, yo y mi esposo apenas nos habíamos juntado, por lo cual su familia no me comían porque, por mi religión. Ok. Este, yo voy a la casa con él de su mamá a recoger unas cosas, no me acuerdo qué era, pero yo me quedo en el carro de él, ya la noche. Él se mete y, este, pues yo estoy en el carro de él sentada y, pues, en mi propio rollo. Ajá. Entonces, este, de repente del lado izquierdo, yo miro que, o sea, una sombra, pero cuando yo miro, te puedo jurar, este, que era el demonio. ¿Por qué dices que era el demonio? Mira, mi religión es santería. Ajá. Y, este, y no es como lo pinta la gente, o sea, como lo miras en las fotos, era un hombre, como de seis pies, este, se miraba atractivo, pero la piel la tenía pálida y alargada. Ok. Y cuando yo lo miré, me entró un pánico, que, este, o sea, yo no sabía si gritar, si correr, si, este, si llorar, y, este, cuando yo miro que mi esposo iba saliendo de la casa de su mamá, porque se reflexionó a lados, yo volteé otra vez hacia donde estaba y lo había visto y ya no estaba nada. Ok. Ya, ya no lo volviste a ver. Ya no lo volví a ver. Lo viste solamente una ocasión, entonces. Sí, pero fue un, un, una cosa que yo puedo decir y, y, o sea, era el demonio. O sea, es algo que sentiste. Ajá. Sí, sí, aparte no tenía, no tenía coherencia que estuviera ahí esta persona, ¿no? Y así desde tamaño seis pies. Claro. O sea, bueno, seis pies, yo siento que como uno noventa, ¿no? Sí. Perdón. Este, sí, como uno noventa de una persona así. Y aparte dices tú que, por tu religión también en, en casa de tu novio o tu pareja, pues no, no te, no te tragaban, ¿no? Como, como se dice acá. Sí. No te aceptaban. Exactamente, no te aceptaban. Este, pues bueno, mi querida Victoria, te mandamos un abrazo hasta Oklahoma, ¿verdad? Sí. Gracias por compartir tu historia con nosotros. Gracias. Gracias a ti, cuídate mucho, que tengas felices fiestas. Igualmente. Hasta luego. Va a ver. Es que eso es, es indescriptible, ¿no? O sea, a veces cuando uno lo platica, a veces ni quieres platicarlo porque dices tú, o sea, nadie lo va. O no encuentras las palabras, carnal, para describirlo, la situación y lo que se siente en el momento, porque obviamente puedes ver a una persona alta, una persona pálida, pero lo que te provoque, ese sentimiento que te provoca al ver a esa persona, es lo que te pone, híjole, así con tus pelos de punta, güey. Y a veces, ya a veces crees que no te van a creer cuando lo platicas. Exactamente. Y yo creo que a mucha gente sí nos ha pasado ese tipo de cosas, pero bueno, tenemos, ¿me nos ibas a comentar algo, Tavo? Este, lee, pero vamos a atender y ahorita, ahorita seguimos. Va, déjame, leo esta historia que nos mandan aquí en WhatsApp al teléfono 8125-970624. Esta historia se la contó un amigo de mi hermana a ella. La familia del amigo, supongamos, dice aquí, tal, vive a dos cuadras de mi casa, la familia, y su terraza tiene vista hacia la capilla de la colonia. Una noche que tenían fiesta en esa casa, al mismo tiempo estaba la obra santa en la capilla. Las personas que estaban en la fiesta podían ver de lejos que afuera de la capilla, en un poste de luz, estaba postrada un ave muy grande de color oscuro. Dicen que el ave se quedó viendo toda la misa y hora santa hacia adentro de la capilla. Cuando llegó el momento en que pasa el Padre con el Santísimo a cada uno de los lugares y llegó hacia afuera, el ave al verlo cayó al piso. Nadie de las personas que estaban en la capilla se dio cuenta, pero los de la fiesta sí. Unos niños de la fiesta salieron corriendo a ver al ave y al llegar se dieron cuenta que ya no era un ave, sino una persona, y salieron corriendo, desfavoridos. Yo soy creyente y mi opinión es que existe el mal como el bien, y que tal vez era un ser demoníaco o alguna bruja que no pudo soportar la presencia de Dios. ¿Ustedes qué opinan? Gracias por leerme, saludos desde Monterrey. Fíjate, carnal, ahorita que lo mencionas, recuerdo, me vino un flashback a la cabeza, güey. Cuando yo estaba muy niño, tendría algunos tres, cuatro años, dormía con mi mamá. Y siempre tenía esas broncas para comer, o sea, no me gustaba, pues, mucho echarle ahí, abrir el apetito, ¿no? Y mi mamá me estaba dando un mango, güey. Estábamos en esa habitación, me acuerdo, muy bien. Y estaba un ventanal del lado derecho de la habitación y había una bardita afuera de la habitación que quedaba, digamos, que te queda medio cuerpo, ¿no? Se paró una lechuza blanca, güey, ahí. Y no se iba, también se quedaba ahí mirando hacia adentro del cuarto fijamente y por más que mi mamá la ahuyentaba y le gritaba de cosas, no se iba, carnal. Hasta que mi mamá saca un cristo y me lo pone en el pecho y empieza a rezar y empieza a decir oraciones y el ave se va. Lo curioso de esto es que justamente cuando el ave se va, el mango estaba lleno de gusanos, güey. Ah, caray. El mango que me estaba dando estaba lleno de gusanos, güey. ¿Y tú viste cuando no estaba, o sea, que estaba en buen estado? Ajá, o sea, me lo estaba dando mi mamá, o sea, estaba comiendo eso, güey. Ok. Y pasa eso y pum, digo, no recuerdo tal cual porque era un niño. Ajá. Pero sí recuerdo más o menos la situación y mi mamá lo cuenta siempre. Sí, ¿te acuerdas cuando pasó esto? Ajá. Entonces, hijo, ajá. Pues sí está, sí está. Yo sí creo, mira, como bien dice la persona que nos manda el WhatsApp, si crees en el bien, tienes que creer en el mal. Claro. Y si tú crees que hay una deidad, en este caso nosotros, bueno, al menos yo que soy católico, yo creo que yo creo en Dios. Yo también soy católico, Camila. Ok, gracias. Este, obviamente creo que hay cosas malas y personas que también hacen cosas malas. Ajá. Y que tienen a lo mejor, no sé, no sé si llamarlo como alguna conexión o una manera de llamar a la maldad, ¿no? En este caso. Y la usan para sacar provecho. El poder de conectarse o incluso de representarse mediante animales o situaciones con esa energía negativa, ¿no? Exacto, exacto. Y yo nunca he escuchado, o saquen ustedes, saquenme de la duda, que cuando las personas se convierten, que dicen que se convierten en animales. Los chamanes, ¿no? Ajá, los chamanes. Y no recuerdo qué más nombre se les conoce. Pues nunca, nunca se está relacionado con cosas buenas o que estas personas sean personas de bien, ¿no? Claro. Exacto. Entonces yo creo, yo sí lo relaciono mucho a que si a una persona se le dice que en este caso como las lechuzas que son brujas y los chamanes que se convierten en esas cosas y todo esto, este, que es como una cosa de maldad. Así es. Al menos yo así tengo esa sensibilidad, esa sensación. No sé si ustedes compartan eso. Sí, completamente. Gracias por abrir una puerta que ya estaba cerrada. Perdóname, carnal, perdóname. Pero es que tantas cosas que nos han contado, sobre todo en este caso de las brujas y las lechuzas que obviamente están ahí relacionadas siempre, que una bruja se convierte en lechuza, y nos han platicado montones de historias que es imposible negarlo. No sé si me explico. Sí, o sea, de que existe, existe. Ahí está, carnal. Hay personas que son más sensibles a este tipo de situaciones, pero de que existe, existe, güey. Es correcto. Tenemos otra llamadita, vamos a ver quién se comunica. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Quién habla, hermano? Habla Ricardo Medina Muñoz, de Carolina del Norte. Buenas noches, carnal. Adelante con tu relato. Mira, tengo una historia que me sucedió hace aproximadamente cuatro años. Estaba yo en casa de un cuñado que vivíamos con mi esposa ahí de los seis juntados, en la casa de dos pisos, ¿verdad? Entonces, por cuestiones de problemas de relación, mi esposo y yo esa noche discutimos, me acuerdo muy bien. Ya sabes, las mujeres nunca se calman. Pero bueno, discutimos y de acuerdo que yo fui al costal de Coraje, era como las dos de la mañana ya. Y ella se quedó en la sala. Para esto, al lado de mi cuarto había una ventana destapada, por la que se podía llegar por atrás de la casa. O sea, en la parte de arriba, pero por atrás. Exacto. Y yo entre dormido y despierto, estaba oscuro, pero podré ver... Tuve la silueta, perdón. ¿Viste la silueta de tu mujer? Ajá. Bueno, es lo que yo pensé en ese momento. Claro. La pude ver así y listo. Y yo le dije, ah, deja de estar molestando. Y me volteé de otro lado y me salté con la comida, ¿no? Pero mis pies quedaron destapados. Típico, típico. Claro. Entonces, como un minuto después, sentí las cosquillas, las besitas en la planta del pie. Y le dije, ya sabes que, deja de estar molestando. Otro día, bueno, voy a dar un sopapo o algo así. Claro, pues molesto. Y me agarro y me volví a rascar la planta de los pies, pero más fuerte. Ya no le dije nada, pero escuché como una besita así como de línea, así como que, ja, ja, como así. ¿Como de niña? Y me volteé como de niña. Ok. Como de niña. Ajá, y me volteé y no vi nada. Entonces le dije, esta canija corrió para atrás y me quería espantar. Entonces, salí del cuarto y bajé a la sala y mi esposa estaba totalmente dormido en el sofá. No manches. Y le dije, ¿qué te pasó? ¿O qué te pasa? ¿Por qué estás jugando? Y él ya todavía molesta. Me dijo, deja de estar molestando. Le digo, ¿qué pasa en ese cuarto? Dice, no estás loco, tiene como media hora que me dormí. Hermano, se me puso la piel fría, 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 fría. Cerré los ojos y le dije, Dios mío, ¿qué fue lo que me tocó? Pero en ese momento, no le dije nada a ella por no asustarla, pero le dije la semana que entra. ¿Sabes qué? Vamos de aquí. No sé dónde voy a rentar. Abajo de un puente, pero no quiero estar más aquí. Claro, mira, justamente, carnal, cuando hay problemas familiares, cuando hay alguna bronca con un hermano, con tus papás o algo, este tipo de situaciones son como un detonador y desatan estos fenómenos, carnal. Te lo digo por experiencia. Entonces, pues te aconsejo que trates de llevártelo un poquito más leve, carnal, porque se ve que está medio gacho ahí el asunto, güey. Pues déjame decirte, hermano, que desde que nos salimos de ahí, gracias a Dios, no ha pasado nada. Yo creo que el mal estaba en la casa más que bien. Claro, o sea, la pelea fue como un detonador, nada más para que se manifestara ese tipo de situaciones, güey. Pues con todo respeto a su familia bella, pero lo que le pase a mi cuñado ya es problema de ahí. Yo estoy a salvo. Es correcto, es correcto. Muchas gracias por tu llamada, carnalito. Hermanito, disculpa que te moleste, ¿le podría mandar un saludo a una muy amiga mía? Claro que sí. Mira, un saludo para mi amiga Edgar Raybosa de Tijuana, que le quiero mucho. Ella lo sabe y pues espero que escuche esta programación después y pues a mi yo del futuro te voy a escuchar. Chale, hermano. Cuídate mucho, te mandamos un abrazo. Gracias por comunicarte. Te quiero mucho, arriba la Diablo Squad. Eso, chingón. Cuídate mucho, muchas gracias, igualmente. Ay, qué hola, ya meita. Qué bonito siente, que arriba la Diablo Squad. Así se llama, chingada madre. Oye, nos mandan otros mensajes. Desde Sonora, Ana Galvez, desde Hermosillo. Dice, Se supone que todo lo que le hicieron se pasa al segundo hijo. Pero yo soy la primera. Y a mí me toca observar, escuchar y sentir cosas. Mientras que a mi hermano menor no le pasa nada. Casualmente uso yo también una pulsera de color rojo en la mano izquierda. Esto me lo contó hace unos años mi madre cuando descubrió mi don sobre que presiento quién va a morir en una semana. Y cabe resaltar que no sé quién es la persona que va a morir, solo presiento que alguien morirá en una semana. Saludos, feliz navidad y en el nuevo. Yo creo que eso debe ser algo muy, algo muy incómodo, ¿no? Sí, porque también yo me imagino que ella también de repente le entra como la sensación o el miedo de que dices, sé que alguien va a morir, pero no sé cuándo ni quién. Y dices, puede ser alguien muy cercano. Entonces creo yo que es una sensación que no está chida. Para nada, Carmel, claro que no. Entonces, pues bueno, ni hablar mi querida Anita, pues hay que hacer algo. No sé, o sea, no sé ni qué se puede hacer. Porque también dice que le ha pasado toda la vida, o sea. Entonces es medio complicado. Ya, pues ya nos platicará ella después, este, ¿qué más le pasa? Porque es que Ana Galvez siempre nos comenta cosas así. Sí, entonces, este, pues bueno, ni hablar, ojalá que. Que todo esté bien, mi querida Anita, hasta Hermosillo, Sonora, te mandamos un abrazo. Saludos y buenas noches. Soy Yoari, de Ciudad de México, y les hice esta pequeña historia. Aquella noche, mientras transmitían, daban las dos de la mañana. Olvidaron que la puerta se abre siempre con la misma oscuridad. Los viste varias veces. Algunas, solo me quedaba esperando, dejando ligeras marcas en la ventana. Me aburría al jugar y engañar al compañero del muerto. Han llamado a mi nombre tantas veces que ahora siempre los acompaño. Hace algunos días, mientras corría por el pasillo, golpeé una puerta por accidente. Parece que me escucharon, pero no era la intención. Es satisfactorio ver cómo cada día se consumen y se deterioran. Qué buen alimento. Cada vez que consumo sus memorias, ¿saben? Tantas veces los he visto a los ojos y aún así me ignoran. Pero no se preocupen, porque así, cada noche se rompe esa fragilidad, donde pronto caerán sin saber en el olvido de la eternidad. Está medio heavy la historia. Sí, Carla. Está medio heavy. Oye, ya me quiero ir, güey. Sí, muchas gracias. Yo, Ari, no sé si decir gracias, pero qué bueno que nos mandaste la historia. Tenemos otra llamada. Tavo, a ver quién es la única. Sí, buenas noches. Oh, por Dios, entró la llamada. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Con quién tengo el gusto? Soy Asusana Domínguez, de Guadalajara. Bienvenida. Adelante con tu historia. Hola. Bueno, es una historia que pasó y va a ser casi seis años. Los pongo un poquito en contexto. Fue aquí en mi cuarto. Lo que pasa es que la puerta de entrada está a la mitad de una de las paredes. Y exactamente en cuanto ustedes entran a mano derecha, está la cama. Y de la parte del muro izquierdo, de la mano izquierda, está la ventana. Exactamente igual, a la mitad como en la distribución del muro. Es una ventana bastante, bastante grande, la cual da a un patio. Pero este patio está a desnivel, en el cual más o menos que el inicio de la ventana hacia el patio es de aproximadamente casi como metro y medio. O sea, está muy, muy abajo el patio. Ok. Entonces, este, esto inició hace, les recuerdo, como seis años. Este, para el mes de enero. Finales del mes de enero. Este, y al momento de yo estar acostada, me despierto como a las tres de la mañana aproximadamente. Y resulta que yo volteo hacia la ventana. En ese entonces no tenía cortina. Eh, y yo veo una sombra, pues, bastante grande, ¿no? Y como está un árbol en ese patio, dije, bueno, va a ser la sombra del árbol. Me giré hacia otro lado, no volví a abrir la ventana y me volví a dormir. Al día siguiente me vuelvo a despertar, vuelvo a voltear la ventana. Y sigue apareciendo esta sombra, ¿no? Duró esta, esta situación como un mes de que nada más estaba de, bueno, va a ser la sombra del árbol. Aproximadamente como al mes y unos días después sí me entró como mucho la curiosidad. Y yo dije, bueno, ¿por qué la sombra del árbol se ve tan gruesa, no? Este, y me, me enderecé un poco, o sea, me senté un poco en la cama. Y veo perfectamente como se separa la sombra del árbol, que se veía más delgada. Ajá. De la sombra de, pues, de la figura de como de una persona. Pero arrebasaba más de la mitad de la ventana. O sea, esta persona debería de medir más de dos metros, casi dos metros y medio. Y, y acá en mi casa, su casa, este, es un lugar donde hace, pues, bastante frío. Y el, al momento de que, o sea, me pongo a pensar, bueno, es una persona, pero que caramba hace afuera de mi ventana. Claro. Que caramba hace, pues, a las tres de la mañana viéndome. ¿Cómo es una persona tan alta? Debe estar parada en algo. ¿Cómo entró? Salud. Gracias, perdón. Este, no, no se preocupe. ¿Cómo es de que los perros no ladraron? ¿Cómo es que la alarma no sonó? O sea, me empecé a cuestionar muchísimas cosas. ¿En serio? Y, sí, o sea, ahí fue como que qué está pasando, ¿no? Y le mencioné, obviamente, a mis padres, a mis hermanos, y me dijeron, ay, no es nada. Va a ser el árbol. Y yo, es que no es el árbol, o sea, es una persona. Eso pasó durante un mes. Sí, o sea, yo nada más veía la sombra como si estuviera muy gruesa la del árbol. ¿Cómo aguantaste tanto tiempo? No sé, yo creo que la ignorancia es la manera más feliz de vivir. Claro, no, yo a los 20 minutos ya estaría allá afuera viendo qué es. Sí, o sea, no sé, o sea, fue como que hasta el mes fue como que, bueno, qué caramba está aquí afuera en mi cuarto, ¿no? Exacto. Y fue de que, bueno, le comenté esto a mi mamá y dijo, no, pues, es que, pues, no había nadie. Y yo, pues, ya sé que no es nadie, pero, ¿qué es? No, pues, sabe, este, en ese momento estaba iniciando la prepa, y por el nivel de estrés en la escuela en la que estaba, obviamente me dormía muy noche y todo eso. Y casi, casi, o sea, en ocasiones sabía que me dormía a las 2 de la mañana, y yo, sin ningún motivo aparente, era de que me levantaba exactamente a las 3 de la mañana. Como si te estuvieran invitando a que vieras eso. Sí, o sea, como relojito. Todos los días, si era el que me despertaba, volteé al celular, 3 de la mañana, y yo, no puede ser. Y volteé a la ventana, y ahí estaba, y ahí estaba, y ahí estaba. Esta situación pasó, o sea, de finales de febrero, cuando yo me di cuenta, pues, de que estaba algo ahí. Este, como hasta junio, julio, de que yo veía algo. Tanto tiempo. Sí, o sea, fue demasiado, y yo, es que mi mamá me decía, no, pues, tienes que rezar antes de dormir, es porque no rezas. Y yo, ma, es que sí, o sea, un padre nuestro no se me va, ¿cómo puede ser posible que esto siga aquí? Claro. Este, a inicios de agosto casi, fue de que, de plano, o sea, me le quedaba viendo así como que, bueno, ya voy a hacer las paces con lo que esté aquí. Ok. Y me quedaba así como que, bueno, pues, esta persona que querrá, ¿no? O sea, este ser que está aquí afuera, ¿qué es lo que busca? Porque a mí, ¿no? Y fue de que, o sea, de estar viendo exactamente la sombra, de estar pensando en todas esas cosas, veo cómo levanta uno de los brazos. O sea, no sé si era su brazo. Lo que aparentemente era un brazo, claro. Sí, lo que aparentemente era un brazo y toca la ventana, se escucha, tas, tas, tas. Ahí fue en el momento en el que me congelé completamente, fue de, ¿qué caramba estoy haciendo? Despierta esta hora. Y me tapé completamente con, o sea, con la cobija y con el dedredón y todo. Sí. Y fue de que, yo me quedé así como que, ok, esto ya no es normal, pero. No, ya después de seis meses creo que ya no es normal. Sí, obviamente, pero ya que fue que tocó la ventana, o sea, que ya supe que era algo, no nada más como que. Sí, que no era una alucinación, que en verdad estaba sucediendo, que ya se estaba representando físicamente. Sí, un cuerpo físico, o sea, algo que podía tocar mi ventana, que podía, obviamente, pues estar ahí todo el tiempo. Pero yo lo veía como un hombre, obviamente, alto, no se le veía cabelloso, se le veía la forma de la cabeza. Era una sombra demasiado oscura, pero como si trajera un traje. O sea, la cabeza completamente lisa, y lo que representaba sus brazos era como, no sé, como un espagueti, no sé, o sea. Algo que no estaba rígido, o a qué te refieres. Sí, o sea, tanto que no estaba rígido, como que no tenía como la complexión de un brazo. O sea, se veía como si trajera un traje, pero más como si fuera como un tipo tentáculo, algo así, por así explicarlo. Oye, ¿y esto se solucionó, o siguió pasando, o qué? Siguió pasando, sí, tuve una solución, este, siguió pasando, casi, fue hasta septiembre, casi octubre, o sea, tuve que aguantar. ¿Qué hiciste para solucionarlo? No me creían, y lo que le dije de plano un día a mi mamá, de que, mamá, estoy cansada, no puedo dormir. Este, le dije, necesito que tú me ayudes con algo, dije, no sé, ahí reza o algo. Y me dijo mi mamá, ok, dice, voy a echar agua bendita en el patio, en tu ventana y en tu cuarto. Le dije, ok, muchas gracias. Y me dijo, pero, o sea, si esta noche te despiertas después de que yo haga eso, tú te vas a tener que sentar en la cama, ver hacia la, a la ventana, y decirle esta, a esta cosa, a este señor, porque así le decía yo, mamá, es que sigue al señor en mi ventana. Este, mamá, o sea, me dijo, vas a tener que decirle. Enfrentarlo. Sí, que era lo que quería, o sea, pero no nomás pensarlo, sino decirle que tú no le podías ayudar, que él tenía que regresar a donde, pues, de donde era. Claro, ¿y sí lo solucionaste, amiga? Sí. Qué bueno. O sea, mi mamá fue que echó agua bendita en el patio y todo, y, o sea, ya esta noche me volví a sonar, y, o sea, me seguía tocando la ventana todos los días, me senté, o sea, me senté, volteé hacia la ventana, y sí le dije, oye, ¿sabes qué? O sea, me tienes cansada, me tienes, o sea, no soy tu juguete, deja de estar viniendo aquí, no te puedo solucionar de nada, de donde vienes te vas a tener que regresar, o sea, pero obviamente con muchísimas malas palabras. Claro. Estaba demasiado cansada. Y creyéndolas, ¿no? Con toda la fe del mundo, aparte. Sí, claro, obviamente yo estaba como que, ay, Jesús bendito, cuídame. Bueno, pues, qué bueno que se solucionó eso, y muchas gracias por compartir tu historia con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes por contestar, es, yo creo que la llamada número 500 que hago, y por fin entró. Pero, un abrazo fuerte a todos ahí en cabina. Muchas gracias, Susana, cuídate mucho. Gracias, Ponchito, bye. Bye, bye. Un abrazo. Ahí quedó la llamadita. Esto sí es demasiado tangible, ¿no? Sí, carnal, sí, sí, completamente. Pero ahí, pues, ¿qué podría ser, güey? Es que lo curioso es esto, que todas las personas describen el mismo tipo de sujeto que ven, el mismo tipo de ente. Sí, si te fijas, ya van dos llamadas que más o menos tienen ese tipo de línea, ¿no? Ajá. Sí. Pero el chavo de hace ratito, de no me acuerdo si fue llamada o fue mensaje, que también, no, fue llamada, del chavo que veía afuera de su ventana esta, pues, esta persona, ¿no? Sí, sí. Alto, de seis pies, la chava que estaba en el carro también, güey. Ajá, se repite mucho la situación. Sí, si recordarás, este, la semana pasada te hablaba un poquito de eso, de las sombras, este, que, este, esta mujer que te decía de una mujer, este, que normalmente hizo eso, ¿no? O sea, primero veía la sombra, y no nomás veía, veía varias, pero hasta que un día se decidió, pero, a preguntarle qué quería, qué eso, y poco a poco fue agarrando confianza con esa sombra. O sea, al final de los, de los casos, veía, esta sombra era un demonio, este, que al final la llevó a un lazo de, de ocultismo, de satanismo, que para ella después fue muy difícil salir de ahí. Órale. Este, este, normalmente, digo, eso es lo que a mí, o sea, con mis creencias y como yo he vivido y como lo que yo he pasado, así lo hemos visto, o sea, como que son entes realmente que son, que te quieren salvar a algún mal. Sí, como que la persona que es invadida en ese momento, como que tiene alguna especie de don o alguna especie de poder que el, el demonio o el lente, güey, se da cuenta e intenta abordarlos poco a poco hasta que los mete. Sí, claro, hay, hay personas, o sea, realmente, o sea, tanto, la religión no lo dice abiertamente, pero sí lo cree, que hay ciertas personas que por el día que nacen, el año, hay algo en ellos que, si lo, pueden utilizarlo, su poder, tanto para bien como para mal. Algún campo energético astral, ¿no?, que es lo que te da el poder. Sí, sí, claro, y lo mismo, como decíamos, ¿no?, el caso de entre el bien y el mal, están buscando, pues, sus aliados, ¿verdad? Yo tengo entendido que, que lo mejor que hacer en ese caso no es como preguntarles qué quieres. No, no. Insultarlos. No, tampoco insultar, bueno, en, bueno. O sea, correrlos. Algunos sí hacen eso, ¿verdad? Los corren y, y insultándolos, ¿verdad? Y los dejan en paz, hasta donde, porque hemos escuchado algunas historias así, y dije, pero bueno, en mi caso es oración, ¿verdad? Es orar, ¿verdad? Y que se aleje de este cero, ¿verdad? Claro. Y con nosotros, como con el catolicismo, es ayuno y oración, ¿verdad? Para deshacernos de ese tipo de cosas. A fin de cuentas, la fe mueve montañas, carnal. Hacerlo con demasiada fe y convicción y, pues, haz lo que te funcione. Claro. Y también a veces hay que buscar, pues, alguien que te ayude o que te diga que, que te asesore. Ajá, exactamente, asesoría, exacto. Tenemos otro mensaje que nos mandan desde el Estado de México, Karime, y dice, Esto es algo que soñé y se hizo realidad. Y no es la primera vez que me pasa. Hace aproximadamente cinco años soñé que estaba como en un edificio de dos pisos. Y cuando yo iba entrando, veía a la Santa Muerte por donde quiera, en diferentes colores. Pero había una en específico que yo veía sentada. Y al subir a la segunda planta, había una misa. Pero había exactamente cinco personas afuera del cuarto donde estaba sucediendo esta misa. Según yo, sabía que yo tenía una fiesta el día siguiente de esa misa. Porque según esto, era de noche. Al otro día, antes de salir del edificio, veía una Santa Muerte blanca. Al salir, cambia de día y me tenía que ir a la fiesta. Me iba, me desperté. Dos días después, le pregunté a la mamá, del que era mi novio, que si sabía lo que significaba esto que había soñado. Ya que ellos eran creyentes de la niña blanca. Así lo menciona ella. Y me explicó que era una de dos. La Santa Muerte blanca significaba que venía. Ayudar, a sanar o a cruzar al otro lado. Ahí quedó todo. Eso fue un sábado más o menos. Y después, la siguiente semana, murió mi abuelito. Lo más sorprendente es que lo velaron en una funeraria de dos pisos. Él no tenía piernas. Estaba en silla de ruedas. Y en la noche, cuando fue su misa, cinco personas, entre ellas yo, no entramos al cuarto donde estaba la misa. Él murió un viernes. Y yo el día sábado tenía la presentación de la hermana del que era mi novio. Y como era madrina, el sábado por la mañana a mi abuelo lo llevaron a cremar. Y yo tuve que ir a la fiesta. Lo que más me sorprende es que cuando yo soñé, mi abuelo estaba en el hospital. Siempre que sueño con la Santa Muerte, alguien a mi alrededor muere. Cabe mencionar que yo antes creía igual en ella. Felices fiestas y que duerman tranquilos. Este tipo de sueños como premonitorios, carnal. Sí, sin duda tuvo todas las características de una premonición, ¿no? Porque las cinco personas, el edificio de dos pisos, el ver la Santa Muerte Blanca, la muerte sentada. O sea, fueron las cinco. Todo fue demasiado. Todo encaja completamente para que haya sido una premonición. Lo de la fiesta también. O sea, son demasiadas coincidencias. Y aparte que ya ella nos menciona que cada vez que sueña ella con esto, pues alguien fallece cercano a ella, ¿no? Pero pues bueno, mi querida Karime, te mandamos un abrazo hasta el Estado de México. Muchísimas gracias. Tenemos una llamadita aquí en el 8125-9706-24. Buenas noches, ¿quién habla? Sí, buenas noches. Buenas noches, hermano. ¿Quién habla? Disculpa, te hablo de aquí de Ciudad Juárez, Chihuahua. Me llamo Luis Ángel. Luis Ángel de Ciudad Juárez. ¿Cómo estás, hermano? Adelante con tu historia. Muy bien, este... ¿Sabría al aire o no se va a quedar así algo? Estás al aire. Oye, Karime, ¿sí le puedes bajar un poquito a tu radio o tu televisión? Claro que sí, pero me teme. Gracias. Este, mira, pues sabes que... Tengo ya... Este... Ya tengo tiempito, bueno. Cuando estaba joven... Bueno, más chiquito, perdón. Este... Ah, yo recuerdo que mi mamá y yo íbamos a la casa de un tipo, ¿no? Un amigo de mi mamá. Este... Y yo recuerdo muy bien que... Que pues el chavo se metía mucho en esos problemas del satanismo y todo eso. Y este... Y este... Y este... Me acuerdo una vez que... Era de tarde, la verdad. Estábamos... Mi mamá, tipo este, y yo estábamos... Pues estábamos ya... Estábamos esperando algo de comer. Entonces el chavo le dice a mi mamá... Oye, pues sabes que voy por... Voy por una zona, aquí a la tienda. Voy de volada. Y se llama, sí, está bien. Y luego... El... Pues ya el chavo se va. Y en eso mi mamá de reojo, pues está en la cocina. Ve que vuelven a abrir la puerta. Y ve que... Alguien... Corre y sube las escaleras. Entonces... En ese caso... Pues ya pasó el tiempo. Y luego llega el chavo a la tienda. Y le dice a mi mamá... Oye, pero si acabas de... Acabas de entrar, ¿no? Dice, no, pues vengo llegando. Dice... La tienda está... Estábida a una cuadra. Dice, no, pues es que te vi que... Abriste la puerta y saliste corriendo hacia adentro. Y te subiste. Dice, no, la verdad no. Yo estaba... En lo que venía siendo la entrada, ¿no? Y luego, luego está la entrada y está la escalera. Yo recuerdo que... Ya estaba yo sentado ahí en la mera escalera. Y aquí en la... Lo que venía siendo la... Allá al final de la escalera... Vi a una... A una señora. Entonces... Yo le dije a mi mamá... Bueno, chiquito, obviamente, ¿verdad? Le digo, mamá... Hay una señora ahí. Entonces... Dice mi mamá, ¿dónde? Le digo, ahí, está allá arriba. Le digo, me está viendo. Se está parada en la escalera. Y me está viendo. Entonces... Mi mamá, pues sí se asustó. Y le dice a mi amigo... No, pues sabes qué, güey. Mejor ya me voy. Dice, ya. Dice, no aguanto las cosas que están pasando en tu casa, la neta. Ya nos fuimos. Pero seguíamos yendo. Entonces... Mi mamá cuenta que una noche, estando... Nosotros... Ahí en la casa. Estábamos ya en la planta alta de la casa. Y yo estaba dormido. Y ellos estaban en un sillón viendo la tele. Y en eso mi mamá dice que voltee a ver cómo estaba yo dormido en el suelo. Y ve cómo me empiezo a deslizar en lo que había en el suelo todo el piso. Es que el piso era de madera. Entonces... Dice, mamá, que empiezo a ver cómo me empiezo a deslizar. Y luego en eso mi mamá dice que me jala. Pero al momento que ella me jalaba a mí... Al mismo tiempo ella sentía que algo a mí me jalaba más fuerte. El problema era que yo estaba dormido. Y mi mamá me decía, ¿no? Pues sabes qué, este... No, amigo, te pasó esto. Y mi mamá me platicó esa historia. Y la verdad sí era algo así como que muy... Muy impactante porque... También estando en esa misma casa de noche... Este... De repente vi un... O sea... En esas que subí a la escalera... Vi cómo había como un tipo árbol... Hacia adentro de la casa, hacia adentro de la casa... Y vi a una persona colgada. Ahí yo creo que fue como que el punto... Este... Como dicen la gota que derramó el vaso... Este... Para... 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 Para hablar así de mi mamá y alejarme de ese punto. Años más tarde... Este... Yo la verdad estoy estudiando... Estoy en el seminario, quiero ser sacerdote. Entonces... Sufro yo la verdad mucho de... De tormentos, de... De demonios. Me imagino, carnal, por estar conectado con eso. No, y créeme que está súper... Súper feo porque... Tuve un sueño... Donde estaba yo sentado... Era... Todo estaba oscuro... Y... La verdad este... Estaba nada más yo sentado en una silla... Y era el único punto... Tiene una luz blanca... Que me alusaba nada más a mí. Yo... Pues obviamente... Estaba sentado... Yo... En mi sueño... Pues yo estaba rezando. Y en eso se me apareció un demonio. Y me dice... ¿Sabes qué? Me dice... Yo soy la verdad... No recuerdo bien el nombre... Pero me dice... Yo este... Yo soy... Más este... Más poderoso que el mismo diablo. Dice... Yo manejo... 17 legiones de demonios. Este... Y... Dice... Y así en sí... El diablo... Viene siendo mi perra, me dice. Órale. Mira, carnal. Dicen que... Los exorcistas... Lo primero que hacen... Es obtener el nombre del demonio... Ya que eso los debilita... Y así... Se ven afectados por las oraciones. ¿Qué tan cierto es eso? Sí, no... De hecho... De hecho sí es cierto. Y... Eh... Total que pasó esto... Y todavía el mismo demonio me amenaza... Y me dice... Eh... Sabes que tú también igual... Dice... Vas a ser mi perra. Me dice... Yo me voy a encargar de que tú seas... Mi perra, me vas a servir nada más a mí. Entonces... Yo la verdad... En el sueño... Yo me empecé a reír de él. Y... Este... Pero yo sea... Yo le contestaba con oraciones. Entonces... Pues yo le decía... Ah... ¿Sabes qué? Le digo... Eh... Yo no creo en ti. Le digo... Porque yo sé que Dios... Eh... Es mi fortaleza. Dios me va a proteger a mí. Entonces... O sea... Yo sentado la verdad... Esto te digo... O sea... Era una... Era más... Como esos tipos de sillas que... Donde te están haciendo... Una... Cuando te están... Este... Preguntando cosas... Te están cuestionando... Que nada más... Es una luz... Ajá... Como un interrogatorio. Ajá... Entonces... Así era lo mismo... Y... Yo recuerdo que acudí con... Con mi... Con mi guía espiritual... Que es un sacerdote de aquí de Ciudad Juárez... Que es exorcista. Perfecto... Y me dice... ¿Sabes qué? Mice... La verdad es que... Si te pasa todo eso... Mice... Es que tienes una fe muy grande... Dice... Y tú vas a crecer en fe... Bastante... Dice... Pero bastante... Vas a crecer en la fe... Dice... Es normal que los demonios se atormenten... Porque... Lo que quieren es... Alejarte de Dios... Claro... Claro... Como ya lo mencionamos... Hace unos momentos... Esa fortaleza interior que tienes... Esa energía tan grande que tienes... Te hace... Pues... Como pereza fácil... Hermano... Muchas gracias por tu llamada... Gracias por compartir tus relatos con nosotros... Y tus historias... Y... Bueno... Gracias por comunicarte con nosotros... Que tengas una excelente noche amigo... No... Gracias igualmente... Y saben que... Soy fan la verdad... De todos ustedes... De Franco y de todos... Gracias... De la diablo... Muchas gracias hermano... Que tengas una excelente noche carnal... Cuídate mucho brother... Ahí quedó la llamada... Vamos al segundo corte musical... ¿Te parece? Sí... Sí carnalito... Vamos a... Ahorita regresamos a contar... Este... Más historias... Y... Comentar un poquito de la foto que subía hace rato carnal... No había visto lo que... Están comentándonos varias cosas... Sí... Lo estoy viendo... Justamente lo estoy viendo en este momento... Y ahorita... Pues comentamos algo... Y comentarles también lo que nos dijo Ana... Lo que... Decía de... De los nombres... De los demonios... Y ahorita comentamos eso al regresar... Perfecto... Continuamos con más... Aquí en Miedosos pero Sabrosos... Después del corte... ¿Dónde mi querido Cacho? En la Radio Squad... La Radio Independiente... No se te ocurra mirar... Debajo de la cama... Continuamos... El ruido que escuchaste... No era normal... Regresamos... Cuenta una leyenda que habla de un hombrecillo aborrecible... Y de siniestro aspecto... Que es criado de Santa Claus en el Polo Norte... Antes de viajar por el mundo repartiendo obsequios a los chiquillos que se han portado bien... Él envía a Ruperto a andar por los pueblos... Buscando a los niños que no merecen ningún regalo... Su forma de actuar es la siguiente... Por las noches... Toca a las puertas de las casas... Para que los niños le vayan a abrir... Solo ellos pueden oírlo... Cuando un infante aparece en la puerta... Lo único que puede ver es a una criatura siniestra... De baja estatura y con la cara llena de cenizas... Pues Ruperto... Se la pasa limpiando chimeneas... Luego él hace la terrible pregunta... ¿Ha sido bueno este año? Si el niño o la niña responden que sí... Ruperto se alejará a grandes zancadas dejándolos en paz el resto de la noche... Pero si la respuesta es que no... El furioso ciervo sacará un costal lleno de carbones ardientes... Con el que procederá a darle de azotes al pobre niño... Su castigo por haber sido tan egoísta durante todo el año... Los niños mal portados quedan pues... Marcados por las cenizas al igual que él... De manera que Santa Claus sabe que no debe dejar sus regalos... Bajo el árbol... De nada sirve tratar de mentirle al ciervo Ruperto... Pues él sabe ver los corazones de los niños sinceros... Mientes... Gritarás si algún pequeño trata de engañarlo... Tu alma está tan sucia como las malas acciones que has llevado a cabo durante el año... Y sólo por eso... Recibirá el doble de azotes... Antes de trabajar para Santa Claus... El ciervo Ruperto era un niño con muy malas intenciones... Que siempre tenía pensamientos egoístas... Y envidiaba lo que tenían los demás... A causa de estos malos sentimientos... Se le condenó a servir por la eternidad... Ayudando a corregir a los otros niños que se portaban mal con sus padres y sus semejantes... Además... Constantemente está lleno de cenizas que no se despegan de él... Por más que trate de limpiarse... Es la marca que está destinado a llevar como castigo... Por lo malo que fue en su vida anterior... Mi querido Cacho Villarreal... Debo decir que usted sacó un 10 con esa producción... Con esta historia navideña... Muy navideña... Un especial de Navidad, carnal... Con la producción de la Radio Squad... De la Diablo Squad... Haciéndose notar en miedosos pero sabrosos, carnal... Qué bueno, la verdad me gustó mucho la historia... Me gustó mucho la producción... Te felicito y ojalá que no sea la última vez, carnal... Que no sea la última vez que nos acompañes... Y también que nos deleitas con estas producciones tan muy chingonas... Muchas gracias, carnal... Tenemos una llamada, Tabito... Vamos a continuar con el programa... Vamos a ver desde dónde nos llaman... Buenas noches... Hola, buenas noches... Soy Diego de Guadalajara... ¿Cómo estás Diego? ¿Qué nos vas a contar el día de hoy? Ah, pues es una anécdota breve, la verdad... Es algo que contaba mi mamá... Que vivió en Fresnillo, Zacatecas... Ok... Y se trata sobre brujería, más o menos... Ok... Ella me cuenta que salió una mañana con mi abuelita... Pues al mercado... Y se encontraron con una vecina... Pero la vecina tenía la cara tapada... Entonces... Pues mi abuelita le preguntó por qué tenía la cara tapada... Y dijo que la habían embrujado... Entonces... Ella se quitó... Pues como la bufanda que traía en la cara... Y... Pues mi mamá describe que la señora tenía la boca torcida... La tenía... Prácticamente en el cachete la boca... Ajá... Y tenía como muchas arrugas... Como deformaciones... Como si se hubiera quemado también... Y supuestamente fue por una brujería que le hizo una persona que... Que la quería matar y así... Ajá... Ok, ok... Y ya no supiste qué pasó con la señora... O se le quitó... ¿Qué pasó? Dicen que... Contactó a un... Chamán o algo por el estilo... Y... Pues hizo un tratamiento... Y al final... Pues no le hicieron nada malo... Pero... Sí quedó como con cicatrices... En la boca... Ok... ¿Tú la viste ya después o no? No, yo esa señora nunca la conocí... Es mi mamá la que contaba eso... Ok, ok... Oye, pues... Digo, ahí sí... Yo creo que... Que... Este tipo de cosas... Pues resultó mal... Pero pues... No tan mal para... Lo que le querían hacer, ¿no? Digo, desgraciadamente... Ella tuvo consecuencias, ¿no? Que le dejaron marcada de por vida... Sí, sí... Bastante... Pero... Tu mamá decía que le hicieron brujería... Y no sabe... Nunca supieron quién fue... Ni por qué... O sea, simplemente era que la querían matar... Pues supuestamente era otra vecina... De por ahí de la cuadra... Que... Le movía esas cosas... Pero... Obviamente... Todo lo hacía con malas intenciones... Ajá... Ok, ok... Perfecto, hermano... Pues muchísimas gracias... Te agradezco mucho por tu llamada... Te agradecemos aquí en cabina... Y te mandamos un gran abrazo, hermano... Gracias, Puencio, por atender... No, gracias a ti por comunicarte... Cuídate mucho... Que tengas felices puestas, carnal... Hasta luego, brother... Eh... Es que ese es el síntoma, ¿no? Es la reacción siempre a este tipo de cosas... Y a mí no me había tocado escuchar... Tal cual que... Que quedar una persona afectada físicamente así... No sé si a ustedes les había tocado escuchar algo similar... La neta, sí, carnal... Fíjate que justamente hace una semana platicaba con un amigo... Que no voy a decir su nombre... Tú lo conoces... Ah, ok... Y fue a... Freddy... Ándale... Este... Fue a hacer... Hacerse una limpia... Porque lo tenían... Pues... Muy mal... Le dice esta persona que le hace la limpia... Que le va a hacer un cruzamiento de venas... Porque ella... La persona que hace las limpias... Ajá... Ya va a dejar este mundo... Ella ya sabe de antemano que va a dejar este mundo... Y esas fueron sus palabras específicas... Sí... Te voy a hacer este cruzamiento de venas... Para que no te vuelvan a afectar... Y todo el mal que te hagan... Me lo voy a llevar yo... Porque ya me despido de este mundo... No me queda mucho tiempo aquí... Entonces... Esta persona ha ayudado a muchas personas... Y se va a llevar... Todo eso... Porque le ha generado un mal físico ya, carnal... Ok... Es lo único que sé... Y te digo... Me lo acaban de platicar la semana pasada... Ok... 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 Entonces... Sí existe eso... O sea... Porque yo te lo juro... Yo no había escuchado eso antes... Eh... Pero... Pues no sabemos hasta dónde pueden llegar este tipo de poderes... Medio... Maléficos... Sí, caray... Yo también este... Eh... Ahí... Sobre todo pues en los ranchos... Carnal... Este... Había... Eh... Pues son unos conocidos, ¿no? Este... Eh... Pues era... Pues era... La mamá de un... Pues... Como te lo digo... Como esta, Vito... Eh... Bueno... Era la mamá de... Pues de un señor, vaya... Un señor... Pero... Haz de cuenta que traía problemas con la... Con la... Con la consuegra, ¿verdad? La... La... Con la... Eh... Con la mamá de la... De la esposa de este señor... Ok... Tenían problemas... Pero las dos eran... Eh... Brujillas... ¿Verdad? Eh... Y esta, como le tenía mucho coraje... Eh... Le hizo una maldad a uno de los hijos... No a la esposa, sino a uno... Otro de los hijos que tenía esta señora... Este... Y hacía... Que... Cada noche... Saliera y estuviera rebuznando... Así como burro... Saliera a rebuznar... Así... Toda la noche... Ajá... Entonces la señora empieza a investigar a la otra señora... Eh... Que quién fue... Y ya da que qué es ella... Y pues ahora se lo hace con esta, ¿va? Pero ella sí se lo hizo directamente al yerno... Se lo hace directamente... Y este... Lo que hacía es que se agarraba como loco, carnal... Salía en las noches igual como loco... Y se empezaba así en cuera... Ajá... Y se iba hasta la... Hasta la labor... Ajá... Pero pues te estoy diciendo que son alrededor de... Alrededor de 10 kilómetros de su casa la labor... Sí, pero lo regular la labor queda un poquito retirada... Sí, sí, sí... O sea, que se iba corriendo hasta allá... Y que allá se ponía a danzar... Ok... Hay personas que han quedado dañadas mentalmente... Por ese tipo de cosas, ¿verdad? Y se quedaron... Sí, quedó dañado a este señor... O sea, ya después... Pues ya le quitó el conjuro, ¿verdad? Por así decirlo... Claro... Conjuro a la otra persona... Y luego ya la señoría le quita al yerno también... Pero el yerno sí quedó dañado... Sí, quedó medio chisco... Sí... Por este rollo... O sea... Sí, sí, sí... Es que es así... Bueno, así lo decimos... Loco, ¿verdad? Sí, sí, medio... Sí está... Imagínate... O sea, te llegan a ocasionar daños mentales... Daños físicos... ¿Qué tan fuerte debe de estar eso, carnal? Yo también conozco varias personas que han quedado así... Ok... Y sí, neta, sí está bien creepy, güey... Sí, es que a veces no tenemos conocimiento de todo lo que se puede generar en base a esto, ¿no? Pero, pues, bueno... Tenemos otra llamadita... Vamos a continuar con el programa... Muy buenas noches... ¿Quién habla? Hola... Hola, ¿quién habla? Buenas noches... Sí, a mí también... Uy... Bueno... ¿Hola? Sí... Este... ¿Radio Squad? Sí, Radio Squad... Claro que sí, buenas noches, bienvenido... ¿Cómo estás, hermano? Hola, yo siento la llamada... Estuve llamando... Bueno, este... Un saludo a todos en cabina... Igualmente, hermano... ¿Cómo te llamas? Edgar... De Los Cabos... Edgar... Pues adelante, hermano... ¿Qué nos vas a contar? Ah, pues, fíjese que... Tuve una... ¿Cómo decirlo? Este... Experiencia con... Un... Personaje ya antes nombrado... De... El Hombre del Sombrero o algo así... Así le llamé yo... Sí... Porque... Inició con un sueño... Este... Yo estaba durmiendo... Y estaba soñando con un amigo... Estaba platicando con él... Y en eso se empieza a derretir su piel... Y después el músculo... Y así se le van viendo las venas... Y en eso yo despierto del susto... Y... Este... No me podía mover... Fue la primera vez que sentí una parálisis de sueño... O sea, como que se me subió el muerto... Ajá... Y... Mi cama... Del lado izquierdo está la pared... Y hay una ventana... Y como en esa esquina... Hay una mesa... Este... Donde hago mis trabajos y tal... En esa esquina... Este... Pude ver... Como una sombra grande... Grande... Una persona dentro de mi cuarto... Que estaba grande... Pero... Me entra miedo... Por su lado recordarlo... Este... La vi... Y... No se le veía el rostro... Era todo... Todo de sombra... Este... Y traía una barbina negra... Más o menos... Así era... Era... Como que si tuviera un traje negro... Y un sombrero negro... Pero... Los ojos eran rojos... Y estaba viendo hacia la ventana... Y estuve un buen rato así... Y yo no... No hice más... No soy muy creyente... Así en ese aspecto... Pero... No hice más que rezar... Fue el primer impulso que sentí... Claro... Y... En eso... Volteé a verme... Y se me quedó viendo... Y en un parpadeo desapareció... Y no pude dormir esa noche... Y al mes exacto... Volví a sentir... Volví a pasar... Pero esta vez... En vez de que sucediera lo del... O lo del hombre... Apareció un perro... En la silla de mi escritorio... Este... Tipo... Rottweiler... Oscuro, oscuro, oscuro... Y con los ojos rojos... Y ese sí me estaba viendo... Hacia mí... Directamente... Sí... Y desapareció también... En un parpadeo... Úrale, carnal... ¿Cómo ves, mi estimado Poncho? Pues está complicado... Porque... Sin duda es una situación... Eh... Difícil... Sobre todo lo del... Lo de los... Los ojos, ¿no? Exacto... Seguimos con... Las mismas representaciones, güey... De personas así... Con gabardinas... Altas... Eh... Tipo Jeepers Creepers, carnal... Ándale... Exactamente... Algo así... Y el perro también... El perro también dices que tenía los ojos rojos, carnal... Sí, sí... Pero bueno... Pero ese sí se estaba viendo directamente... Bueno, pues muchas gracias por compartir tu relato... Con nosotros... Que tengas una... Excelente noche... Y felices fiestas, carnal... En este especial navideño de... De miedosos, pero sabrosos... Igualmente, igualmente... Vale, hermano... Cuídate mucho... Te mandamos un abrazo de parte de toda la Diablo Squad... Ahí, re bien recibido... Gracias, hermano... Cuídate... Ahí quedó la llamada... Tenemos una historia... Que nos envían... Nuestro amigo Juan Luis... Desde Linares, Nuevo León... Dice... Contar una historia que le ocurrió a mi madre... Ella se levantó como a las 2 o 3 de la mañana... Y miró por la ventana... Observó a una niña... Como vestida para hacer la comunión o algo así... La vio caminando y saltando... Y dio la vuelta hacia la otra ventana... Y ya no la pudo observar... A la mañana siguiente... Le preguntó a las vecinas que tenían niñas... Que si no eran... No era de alguna de ellas... Pero le dijeron que no... Pues bueno... Se dejó pasar la situación... Pasaron varias semanas... Y a la vecina que le preguntó a mi mamá... Primero... Que fue la de enseguida... La de junto... Que si mi hermana andaba afuera... Y a eso mi mamá le respondió que no... Y dijo que llegó un amigo con ella... Que vio a unas niñas vestidas... Una niña vestida de blanco... Con las mismas características... Que las que había observado mi madre... Y también... Supusimos que era una coincidencia... Lo dejamos pasar... Pasó el tiempo... Y el vecino de frente... Le preguntó a mi madre... Que cómo era la niña que vio... Mi mamá se la describió... Y él dijo... Ayer me dolía la cabeza... Y me fijé por la ventana... Y tal como la describes... Vi a la misma niña... Mi mamá dijo... Ya son muchas personas las que la vieron... Fue con un curandero... Y le preguntó eso... El curandero le dijo que era una niña... Que hace mucho tiempo... Que ni siquiera estaba... Construido... O cuando estaba... Ni siquiera estaba construido ahí todavía... Eran puras huertas... Y tiraron el cadáver de esa niña... Y que si queríamos encontrar el cadáver... Estaba por la privada... Donde vivimos nosotros... Donde sale el sol... A los 15 metros... Pero no le quisimos mover... Y mejor así lo dejamos... Mi madre no hace daño... Ni maldades... Y dejamos toda esa situación... Pasando el tiempo... Le dijeron que le pusiera un dulcito... Ahí donde le dijeron que estaba... Podía estar el cuerpo de la niña... Y hasta la fecha... Después de eso... No se ha vuelto a saber de ella... Saludos... Ahí quedó la historia del buen Juan Luis... Muchísimas gracias... Está Linares Nuevo León... Hermoso Linares Nuevo León... Por cierto... Te recordamos los teléfonos en cabina... Que el número más bien es el 81-25-9706-24... Para que te comuniques con nosotros en Whatsapp... Y mandes tus relatos... Arroba la Radio Squad en Twitter... Y venga Poncho... ¿Qué sigue mi estimado Poncho de Ando? Perfecto... Una llamadita más... Antes de irnos ya para el último corte del programa... Si te parece bien mi querido Cacho... Claro que sí... Vamos a ver quién está en la línea... Buenas noches... ¿Quién habla? Muy buenas noches... Cacho, Tabito y Poncho... ¿Cómo están? Hola, buenas noches... Hola, buenas noches... Habla Martín de Morelia... ¿Cómo estás Martín? Bienvenido hermano... Muy bien, buenas noches... Hoy les voy a platicar una historia... Que ocurrió... En el Distrito Federal... Bueno... Este... La historia dice así... Esta historia comienza en el año de 1982... En una casa ubicada en el Distrito Federal en Canitas... El dueño de la vivienda... Que el nombre tenía Carlos Trejo... Vivía ahí junto a su esposa y sus dos hermanos... Jorge y Luis... Pero en abril del año en curso... Su hermana Norma... Llevió con su pareja llamada Manuel... Dado que se había separado de su ex esposo... También... El jefe de Carlos... Llamó a los hermanos... Su hermana Norma... Contactó con una bruja... Que el nombre llamaba Margarita... La cual contactaría a un difunto... Que era enamorado de ella... A partir de ese instante... Fue cuando se desató la tragedia... Dado que el método que ellos utilizaron en la casa... Fue invocarlo... Con un tablero de la ouija... Bueno... A partir de ese instante... Bueno... Empezó a tener muchas visiones... Así como en la casa... Comenzó a tener un olor... Fétido... Y también de descensos de temperatura... Sin alguna explicación... Emanuel... Emanuel... Que era el esposo de Loma... Este... Rociaba con agua bendita... Toda de casa... De broma... Para molestar a su... A su amada... Pero en una noche... Mediante hacía efectividad... Vio a una señora con un vestido blanco... Después de eso... Norma... Fernando... Y Manuel... Jugaron nuevamente en la ouija... En la casa... Y en la asesión... Contactaron un espíritu... Y Emanuel... Fue poseído... Después de eso... Eh... Sucesos... Un poco más extraños... Empezaron a ocurrir en la casa... Como en la... Como en la cama... Donde dormía... Carlos Trejo... Y su esposa... Este... Se movía... Mientras ellos... Este... Dormían... Hasta el punto de levitar la cama... Entonces ellos optaron... Por retirarse un hotel... Después de esto... Emanuel... Como era poseído... Este... Llamaron a un pastor... Para que bendigiera la casa... Y de paso... Viera que estaba ocurriendo... Con este ser... Que había poseído Emanuel... Eh... Pero el pastor fue... Y empezó a bendecir la casa... Pero se sintió una vibra... Muy extraña... ¿No? En la vivienda... Este... Tal fue el punto... Que a medianoche... La vibra que tenían en la casa... Empezó a sangrar... Y el pastor... Este... Dieron... Dieron la noticia... Que el pastor había fallecido... Por una trágica caída... En la armación de la iglesia... Órale... Mi estimado Martín... Eh... La... La historia que nos estás contando... ¿Es el caso de Cañitas? Sí... Es el caso de Cañitas... Perfecto... Carnal... Oye... Carnalito... Martín... ¿Nos sigues escuchando? Sí... Muchas gracias por comunicarte con nosotros hermano... Nos tenemos que ir... Con algo de música... Ah... Está perfecto... Gracias por comunicarte... Que tengas felices fiestas... Y una excelente noche... Y estás escuchando Miedosos... Pero sabrosos... Por la Radio Squad... La Radio Independiente... Mi querido Martín... Te mandamos un gran abrazo hermano... Cuídate muchísimo... Te queremos... Que tal... Felices fiestas... Igualmente hermano... Ahí quedó mis hermanos... Hasta Morelia... El buen Martín... Y vamos al... Al último corte... Musical de esta noche... Eh... Para regresar... Y despedirnos... Unas últimas... Anécdotas... Y a ver qué nos cuenta la gente... ¿Te parece Tabó? Exacto... Estamos bien... Perfecto... Continuamos con más... Aquí en Miedosos pero Sabrosos... ¿Dónde Cacho? En la Radio Squad... La Radio Independiente... Si sientes que alguien... Te está observando... Tienes razón... Ja 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 ja... Querido diario... Hoy desperté sin ganas... Y sin recuerdos... De la noche anterior... Recuerdo vagamente una fiesta... Alcohol... Baile... Lo típico... Querido diario... No escribo desde hace tiempo... Porque no había nada interesante... Que escribir... Pero algo raro está pasando... Desde esa fiesta... Cosas raras pasan en mi casa... Muebles que pasan de un lado a otro... Golpes extraños en las puertas... Misteriosas sombras que veo... Desde el reflejo en los espejos... Decidí no hacerle caso... Al principio sabes... Pero ya no estoy tan seguro de que no sea nada... No... Desde las marcas en mi brazo... Querido diario... Marcas están invadiendo todo mi cuerpo... Horrorosas marcas de tono morado y negruzco... Se están adueñando de mis brazos... Piernas y abdomen... Ya recuerdo con más claridad la fiesta... Y me pregunto si eso fue causa de lo que pasa hoy en día... Digo... Yo pensaba que jugar a la ouija no era peligroso... El típico juego que solo sirve para asustar a adolescentes... Pero ya no sé qué pensar... Querido diario... Empeoró... Los moretones ya se han quedado en mi cuerpo... Me siento débil... Estoy demacrado... Y mis huesos empiezan a pegar a mi piel... Parezco un maldito muerto... No sé... Tal vez no tardaré en estarlo... Aquella maldita presencia no se ha ido... Y siento que ya está materializándose... La he visto en mis sueños y me ataca en ellos... Cuando no sueño aprovecho todo lo posible para dormir... Mi día se va en eso... Ya ni siquiera voy a trabajar... Tengo miedo de que esta cosa me haga daño... Pero estoy tan débil que ya no intento defenderme... Si este espíritu va a matarme no podré evitarlo... Querido diario... Volví a ver esa cosa anoche... El sueño no me ha dejado dar vueltas en la cabeza... Hoy viene por mí y me lo ha dicho... No voy a pelear... No podría hacerlo aunque quisiera... Solo espero que no duela demasiado... Acepto mi responsabilidad... No debí jugar ese juego... Esta es mi última nota... Si alguien encuentra mi diario quiero que lo quemen... Si no está mi cuerpo significa que esa cosa se lo llevo... Ya llegó... La escucho en el piso de abajo... Llegó la hora... Buenas noches... Atentamente... Alfonso de Anda... Poncho juega... No manches Poncho me vas a hacer llorar con ese relato... Sentí bien gacho wey... Adiós Poncho... Angélica Camarena... Te pasaste de lanza... No quiero decirte lo que dice Franco... Excelente relato a la voz de mi carnal Poncho de Anda... Que excelente narración hermano... Fíjate... Casi lloro caray... Neta se siente bien gacho wey... Si hubieras así que estaba mi corazón acelerado... Me quiero ir porque ando bien culiado wey... Pero a la vez no me quiero ir porque tengo miedo salir de aquí wey... Porque te vas solo caray... No invento... Está muy buena mi querida Angélica... Muchísimas gracias... Muchísimas gracias... Tenemos la última llamada de la noche... La última llamada... Exacto... Vamos a ver... Bueno buenas noches... Hola que tal... Hola quien habla... Miguel de Querétaro... Miguel como estas hermano... Te saludamos aquí en cabina... Que nos vas a contar hoy... Les quiero contar una breve historia... De acerca de... Por acá por medio... Más que nada de un lugar en específico... En la colonia de fundadores... En Querétaro exactamente... Claro adelante... Bueno... Actualmente... Se platica mucho acerca de esa colonia... Ya que hay anteriormente... Bueno... Actualmente... Es un lugar donde existen bastantes casas... Pero es como complejos... Bueno... Anteriormente... Ese lugar... Era una... Era un tipo... Eh... Lugar de campo... Muy, muy, muy grande... Y bueno... Se contaba... Que ahí cerca hay un río... En donde muchas personas... Pues... Desgraciadamente... Perdieron la vida... Y a través de los tiempos... Se empezó a contar... De que en las noches... Específicamente... A las doce de la noche... Se escuchaban muchos ríos... Y actualmente... Pues... Se siguen escuchando esos ríos... A las doce de la noche... A las doce de la mañana... Específicamente... A las personas que viven en fundadores... Llegan a escuchar... Estos lamentos... Estos ríos... Y pues son muy aterrables... Y hasta actualmente... Claro... Bueno... Pues esa es mi... Pequeña y breve historia... Muchas gracias por tu relato... Carnal... Gracias por compartir tu historia... Que tengas... Bueno... Excelente noche... Que tengas excelentes fiestas... Hermano... Gracias... Te mandamos un fuerte abrazo... Desde aquí de la cabina... Cuídate brother... Hasta Querétaro... Te mandamos un abrazo... Gracias... Muchísimas gracias... Ahí quedó la última llamadita... Y el último... La última historia de... Whatsapp... ¿Les parece bien? Buenas noches... Poncho Cacho y Tabito... Soy Manuel de Jalapa... En esta ocasión les cuento... Cuando mi hermana sintió... Que se le subió el muerto... En la casa que nos movieron las sillas... Cuando pudo recuperar el movimiento... Me despertó para que fuera a dormir con ella... Sin embargo... Al pasar a su cuarto... Me percaté de que algo no estaba bien... Por más que intentaba dormir... Me resultaba muy difícil... Y exactamente a las 3 horas... Con 30 minutos de la mañana... Logré ver claramente... Una silueta de un hombre alto... De aproximadamente 1 metro con 90... Y muy delgado... Mi hermana me decía que tenía mucho frío... Y hasta cierto punto... Para no asustarla... Me mantuve callado... Pero sin dormir toda esa noche... Y con la sensación de que nos veían fijamente... Muchísimas gracias... Mi querido Manuel... Desde Jalapa, Veracruz... Te mandamos un gran abrazo... Brother... Y pues bueno... Mis hermanos... Déjame nada más... Antes de despedirnos... Si les parece... Vamos a mandar unos saludos... A toda la gente que se estuvo comunicando... Durante toda la... Durante toda la transmisión... Por medio de Twitter... ¿Les parece cacho? Claro que sí carnal... Y también para recordarles... Que el programa se va a subir a YouTube... Para que estén al pendiente... Es correcto... Vamos a ver nada más... Saludos a Damián Hernández... Que nos manda... Nos manda saludos y felicitaciones... Y nos echa flores... Muchísimas gracias... Mi querido Damián... Dice... Jessy Arriaga... Poncho... Me hiciste temblar... La forma en que narraste la historia... Es increíble... Muchas gracias Jessy... Jesús Alan García... Les gustó la historia... Es que está muy buena la historia... Sí... Claro que sí... Y que en Twitter... Por si gustan seguir a... Angie Ginobile... Angie Ginobile... Es la... La persona que nos escribió esta historia... Este... Un gran saludo... Mi querida Angie... Y... ¿Quién más? ¿Quién más está pasando por aquí? Poncho... Perdón que te interrumpa carnal... Pero me gustaría que esa historia formara parte de la producción del siguiente programa... O de algún programa de Miedosos pero Sabrosos... A la voz de Poncho de Anda... ¿Cómo la ves? Va... Me gustaría... Un relato... No sé si a la gente le gustaría volver a escucharla... Relatos con la producción de Miedosos... Pero estuvo genial... Leo... A mi criterio estuvo genial... Me gustó muchísimo... Bueno... A lo mejor les digo fuera de la... Qué peor... Ok... Ok... Bueno... Mis hermanos... Ahora sí ya mandamos saludos... A toda la gente de Whatsapp... Que nos escribió... Que fue muchísimo... Muchísimas gracias por todo su apoyo... Eh... A la gente de... De las llamadas obviamente... Y a la gente que se comunicó vía Twitter... Mi querido Cacho... Eh... Pues ya llegó el momento de despedirnos... ¿Te parece bien si nos das tus redes para que la gente te siga? Me parece perfecto... Pero la verdad no me quiero ir... Se volvió como una adicción este rollo carnal... Estoy asustado pero no me quiero despedir... Pero bueno... Ya tenemos que cortar el programa carnalito... Sí... 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 La verdad que sí... Pero igual y... Estás cordialmente invitado mi querido Cacho... ¿Qué te parece? Muchas gracias... Cuando quieras... Este es tu casa... Este es tu programa... Y también la gente... A lo que yo he visto en redes... Le gustó que estuvieras aquí con nosotros... Qué chido... Pues muchas gracias a toda la banda que estuvo escuchando... Y nada más les recuerdo que nos escuchamos mañana en punto de la una de la tarde... En la Radio Squad... La Radio Independiente... Con el programa Una Hora y Cacho... Me puedes seguir en redes en Twitter... Como arroba cachovillareal... También en Facebook aparezco como arroba cachovillareal... Y bueno... Pues fue un placer compartir micrófonos con ustedes carnales... Me la pasé excelente... Y que tengan felices fiestas... Perfecto... Un abrazo hermano... Mi querido Tabito Galván... Pues ya saben... Arroba Tabito Galván 7... Es Twitter... Este es... Arroba la Radio Squad... Ya también te estamos checando ahí también... Y ya saben... 8125-9706-24... También checo sus mensajes de Whatsapp... Obviamente que las historias de Miedosos... Pues esas si no las leo... Porque esas son exclusivas para Miedosos... Que las vuelven a reenviar el próximo programa... Así de simple verdad... Así es... Y ya les vamos a estar comentando... De la fotito... Ya no alcanzamos a comentarles... Pero ahorita les voy a tomar otra foto... Para que... Vean que si hay una gran diferencia... Si no es que vuelve a salir algo... Pero sí... Sí... Pues sí... Ya lo podrán observar ustedes en nuestras cuentas de Twitter... Y pues bueno... Mi querido Tavo... Mi querido Cacho... Ha sido un placer... Este año... Este... Conocerlos... Bueno... En especial a Cacho... Tavito... Pues ya tengo como 20 años de conocerte... Igualmente carnal... Sí... Muchísimos años... Este... Pero pues estamos trabajando para ustedes... Mis hermanos... Eh... Regresamos... Si Dios quiere... A partir del día... Tres... Tres de enero... Nosotros regresamos el día dos de enero... Dos de enero... Dos de enero... Regresa toda la programación normal... De la radio squad... No... No... Eh... Cacho... Cacho Villarreal regresa el dos de enero... Ajá... Y... Y después de ahí... Todos regresan a partir del... Eh... Ocho... Ocho de enero... Ah ok... Perfecto... También les recordamos que el día cinco... El día cinco de enero... Aquí en la radio squad... Va a estar en vivo... La narración del partido... Entre... El Atlético de San Luis... Nuestro equipo... El Atlético de San Luis... Y los Alebrijes de Oaxaca... Eh... Vamos a estar en el Alfonso Lastras... Transmitiendo desde allá... Todos los miembros de la Diablo Squad... Va a haber una previa... Sí... A partir de las siete treinta de la noche... Eh... El día cinco de enero... Para que estén al pendiente... Nos estén escuchando... Y pues bueno... Ya somos del Atlético... Exacto... Mi querido octavo... Viernes cinco de enero... Es correcto... Mis hermanos... Nos despedimos... Este año de ustedes... Cuídense mucho... Les deseamos lo mejor... Toda la familia de la Diablo Squad... De la Radio Squad... Y a nombre del... Pues ahora sí que el titular de la estación... El señor Franco Escamilla... Que estén muy felices... Que tengan muchísima salud... Y por qué no también muchísimo dinero... Esto ha sido todo por hoy... Me despido... Mi nombre es Poncho de Anda... Me pueden seguir en Twitter... Como... ArrobaPonchoDeAnda87... Y en Twitch y Youtube... Como PonchoJuega... Eh... No sin antes recordarles... Mis hermanos... Que la emoción más antigua de la humanidad... Es el miedo... Y el más antiguo de los miedos... Es el temor... A lo desconocido... Que descansen... Si pueden... Esto fue... Miedosos... Pero sabrosos... Los esperamos... En la próxima emisión... En Radio Squad... La Radio Independiente... La Radio Independiente... Gracias por ver el video.